Avatar Saga del Sol y la Luna 26, 30 Zorro Novelas Ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón Muchas gracias 26 Las olas golpeaban el casco de su pequeño y destartalado vapor El mar había estado en calma, pero incluso los tramos en calma en mar abierto eran perjudiciales para un barco no diseñado para tales viajes Fue solo gracias a la habilidad y perseverancia de los hombres que lo navegaron que el barco logró sobrevivir Zuko e Iro habían estado en el mar durante más de tres semanas La distancia entre el polo norte y la isla de los Guerreros del Sol no había sido tan grande Pero combinar eso con el viaje de regreso a las aguas del Reino Tierra había pasado factura a la nave Ahora los dos habían llegado a unas pocas docenas de millas al sur del puerto donde había zarpado la flota de Zhao Zuko y su tío estaban en la orilla y observaron como su pequeño y fiel bote se hundía bajo las olas Zuko miró al tío Iro de reojo, porque el hombre mayor parecía un poco molesto por su decisión de hundir el vapor ¿Tío? ¿Estás bien? Preguntó Zuko, girándose para mirar al hombre mayor Las primeras luces del alba surgieron en el horizonte y cayeron sobre el lado derecho de su rostro Iro asintió y se echó al hombro su mochila Sí, pero estos viejos huesos míos no esperan con ansias el camino que tenemos por delante O más bien sí, pero no están contentos con ello Un resoplido fue su única respuesta, poniendo los ojos en blanco hacia su tío Zuko no estaba del todo seguro si era una broma o una queja sería, así que decidió que eran ambas cosas No estará demasiado lejos Dijo Zuko Se echó al hombro su propia mochila y caminó hacia el bosque Estaban cerca de un pueblo por el que Zuko había pasado en sus viajes por el Reino Tierra Técnicamente no estaba en territorio de la Nación del Fuego, pero tampoco era el Reino Tierra Era una especie de terreno neutral En realidad, había sido cerca de la ciudad donde lo habían arrojado desde su Garford Y ese fue el incidente que hizo que conociera a Son La pareja caminó silenciosamente a través de la luz de la mañana Zuko disfrutó del sol en su rostro, el viento del mar soplando a su espalda Irían un poco hacia el este y luego girarían hacia el norte Pensó que llegarían a su destino en unas pocas horas Ya que no le tomó mucho llegar la primera vez que estuvo cerca de este punto Dicho esto, no tenía un mapa de esta zona Por lo que no estaba del todo seguro de su ubicación exacta Príncipe Zuko, comenzó Iró ¿Has pensado en lo que te gustaría hacer en el futuro? Honestamente, respondió Zuko Mi principal objetivo es no morir ni ser atrapado por Azula Aparte de eso, quiero decir Dijo Iró No Iró suspiró internamente ¿Cómo abordar el tema? Sabía que su sobrino quería unirse al avatar Pero había algo que se lo impedía ¿Has considerado la oferta del avatar? Preguntó, mirando a Zuko Sí Fue la respuesta del joven ¿Y? Inquirió Iró Yo, comenzó Zuko, y luego sacudió la cabeza No puedo ¿Cómo podría yo, un príncipe de la Nación del Fuego, trabajar contra mi propia gente? Aunque sé que necesitarían un defensor, no puedo volverme contra ellos No te volverías contra ellos, los estarías liberando de la opresión Todos los señores del fuego del siglo pasado han trabajado para mantener a nuestra gente oprimida, mi padre y el tuyo incluidos En caso de que el avatar derroque a Ozai, ¿quién debería tomar su lugar? ¿Un forastero? Quizás al rey tierra se le daría dominio sobre nuestras tierras Supongo que sería apropiado, ya que nuestros propios gobernantes han estado tratando de retener el reino tierra durante un siglo Zuko dejó de caminar y se volvió hacia su tío ¿No tomarías el lugar que te corresponde en el trono? Debería haber sido tuyo después del fallecimiento del abuelo Azulón Tal vez si lo hubiera sido, la guerra ya habría terminado Iró sacudió la cabeza No, nunca me sentaré en lo alto del trono del dragón Las otras naciones han sufrido demasiado en mis manos, y si tomo el trono entonces no conoceremos la verdadera paz Alguien nuevo debe tomar el trono, alguien con un corazón puro, y honor incuestionable Zuko se burló Bueno, ¿quién entonces? ¿Maestro Piandao? Iró se rió entre dientes No, pero podemos preocuparnos de eso más tarde La pareja continuó caminando mientras el sol se elevaba en el cielo El avatar necesita un maestro de fuego control Dijo Zuko Eso es lo que hace Respondió Iró Creo que deberías ser tú, tío No, príncipe Zuko Deberías ser tú No es mi destino Zuko asintió, en reconocimiento, si no en acuerdo Tomando la iniciativa, dijo Deberíamos estar allí en unas pocas horas Pensó para sí mismo y habló en voz baja, como si no se hubiera dado cuenta de que estaba hablando en voz alta Me pregunto cuál es mi destino Katara le pasó el agua a Aang Se lo devolvió Soka se paró sobre una piedra en medio del río y practicó su habilidad con la espada Todavía se negó a hablar Katara y Aang comenzaron a practicar formas de combate de agua control Con Aang rodeándose de agua en forma de pulpo Usando los tentáculos para atrapar los proyectiles de hielo que ella le lanzaba Hizo una reverencia a su alumno y luego se giró para observar a su hermano practicar su manejo de la espada De pie sobre un pie, Soka blandió su espada con movimientos rápidos Este L azul plateado silbó en el aire y, aunque era casi media mañana, vio débiles rastros de luz a su paso ¿Qué extraño? pensó, ¿no lo había hecho solo por la noche? Soka Piensa rápido Gritó Aang mientras inclinaba algunos carámbanos hacia él Soka apenas miró en su dirección mientras cortaba los proyectiles del aire Los cortó a todos por la mitad excepto uno, que le arrojó a Aang después de cambiar su impulso con un rápido movimiento circular Aang no pudo bloquear el carámbano, pero pudo derretirlo en agua antes de que impactara en su flecha Katara se rió ante la vista La música los separó de su práctica, bueno, Katara y Aang Soka permaneció en su roca Los otros dos viajeros deambularon hacia el sonido de la música y pronto fueron recibidos por un quinteto de músicos ambulantes No te enamores de la chica viajera, porque te dejará destrozado, con el corazón destrozado Cantó el protagonista, rasgando su laud Un tipo corpulento con un kimono blanco con ribetes rosas tocaba un tambor y una mujer tocaba una flauta Los dos viajeros restantes danzaban de un lado a otro, agitando los brazos sobre la cabeza como si estuvieran acosados por avispas invisibles Wow, gente del río Y un tipo con espada Dijo el líder, dejando de rasguear y mirando a los tres viajeros más jóvenes No somos gente del río Declaró Katara, mirando a los recién llegados con curiosidad Aang se acercó sigilosamente a ella ¿Qué clase de gente eres? Dijo el protagonista Solo somos, personas Respondió Aang, mirando a su alrededor entre sus amigos y los recién llegados No lo somos todos, hermano Dijo el hombre, y su corpulento compañero se dejó caer sobre el césped Soy Chong y ella es mi esposa, Lily Somos nómadas y estamos felices de ir a donde nos lleve el viento Dijo el hombre, Chong, y le hizo un gesto a la flautista, Lily ¿En serio? Eso es genial Soy un nómada Dijo Aang, con júbilo llenando sus ojos Chong sonrió sorprendido ¿No es broma? Nosotros también Dijo John Lo sé, acabaste de decir eso Aang le levantó una ceja al luthier Chong se encogió de hombros y sonrió Uh, de todos modos, soy Aang Esa es Katara, y él es Soka Aang señaló con el pulgar detrás de él hacia el joven guerrero Que todavía estaba practicando en su roca Genial Soy Chong y esta es mi esposa, Lily Dijo Chong de nuevo, y Katara se rió disimuladamente Los nómadas parecían contentos de sentarse y relajarse junto al agua con ellos Por lo que los dos grupos compartieron el almuerzo juntos Soka saltó de su roca a la orilla y Chong pareció impresionado por la acción Se movió para hablar con Soka, pero evidentemente cambió de opinión cuando vio el vacío detrás de los ojos de Soka Se acercó a Aang y le dijo Ese tipo es un poco espeluznante Katara resopló y miró a su hermano Chong tenía razón, Soka se había vuelto un poco y inquietante No creía que estuviera usando la sombra de Ko, al menos no siempre Incluso cuando no lo estaba, permaneció en el vacío Y ese estado de claridad sin emociones era desconcertante, especialmente si no sabías cómo era realmente Se preguntó si sería mejor pedirle que saliera de esto y viviera como una persona normal Los nómadas le trenzaban el cabello con flores y hacían lo mismo con Apa Soka caminó hacia ellos, y cuando vio la mirada de Katara, miró hacia el sol Ella nos molestó en seguir su mirada Ella podía adivinar su significado Pensó que era hora de irse Ella se puso de pie y se estiró Se volvió hacia el grupo en general Creo que será mejor que nos vayamos Tenemos que llegar a Omasu, y Soka se está impacientando Parece que tienes un caso de fiebre de destino Dijo Chong en respuesta Yo no diría eso, solo tenemos un cronograma que cumplir Tenemos que llegar a Omasu lo antes posible Deberías concentrarte menos en el donde y más en el camino Dijo Illy, y los otros nómadas asintieron con la cabeza Tenemos que llegar hasta el rey Bumi para que pueda enseñarle a Aan Tierra Control Katara respondió, y luego se preguntó por qué se molestaba en discutir con ellos Parece que te diriges a Omasu Exclamó John Katara se pellizcó el puente de la nariz con exasperación Sabes, hay una historia sobre un paso secreto a Omasu, que atraviesa las montañas Dijo Chong, inclinándose hacia adelante donde estaba sentado En realidad, Aan preguntó con curiosidad De verdad También hay una vieja canción al respecto Dijo Chong, y luego se puso de pie y comenzó a cantar La canción cuenta la historia de dos amantes, divididos por la guerra Construyeron un camino a través de la montaña y aparentemente Chong olvidó parte de la canción Pero lo esencial era que había un túnel secreto Gracias, dijo Aan, pero Apa odia pasar a la clandestinidad Tenemos que hacer lo que haga que Apa se sienta más cómodo Se despidieron y pronto se dirigieron a la ciudad montañosa Ellos no llevaban mucho tiempo volando cuando su camino fue interrumpido por un increíble bombardeo de los motores de asedio de la Nación del Fuego Inmediatamente se dieron la vuelta y regresaron con los nómadas Muy bien, revisemos ese túnel secreto tuyo Fueron secuestrados en la habitación de Mai Era extraño, pensó Azula, que Mai tuviera una habitación aquí a pesar de que nunca antes había estado en la ciudad Pensándolo mejor, ¿no sería más extraño si sus padres no hubieran elegido una habitación para ella? En cuanto al tema de Mai, la chica se había vuelto aún más retraída de lo habitual desde su encuentro con el Rey Loco Azula sospechaba que era directamente el resultado de la revelación del motivo del desastroso Agni Kai de Zuko con el Señor del Fuego Azula entendió bastante, ella también estaba inquieta por la revelación Incluso perturbado Zuko no había hecho nada particularmente malo, aparte de hablar fuera de turno, y nada menos que por una buena razón Y por ello había sido desfigurado y desterrado No era el mayor de los misterios por qué se volvería contra el Señor del Fuego Se preguntó por qué todavía se preocupaba por él, él nunca había hecho lo mismo Incluso ahora, cuando él se había vuelto contra la Nación del Fuego, ella todavía, Azula decidió dejar de pensar en eso Si ninguno de su familia la amaba, entonces eso era lo que era No tenía sentido pensar en lo que no podía cambiar Ella no los necesitaba, todavía tenía a su padre Al menos eso esperaba Por un tiempo, pensó que su tío se preocupaba por ella y el hombre había logrado ganarse su confianza Luego, en su momento de triunfo, él le había liberado la derrota de las fauces de la victoria Él la había traicionado y eso le pesaba más de lo que le gustaría admitir En las semanas posteriores, había estado, enojada Extraño, al menos para ella Por lo general, la ira no era algo que se apoderara de ella Mientras que antes era fría y racional, salvo en raras ocasiones, como cuando el lobo marino la había cubierto de barro Llevaba una ira siempre presente No era algo que le gustara tener, una debilidad que tendría que esforzarse por anular ¿Por qué ustedes dos están tan deprimidos? Preguntó Tile, rompiendo el silencio que había llenado la habitación Mai se encogió de hombros y Azula puso los ojos en blanco Tile se cruzó de brazos y los miró, una expresión de lo más inusual en la chica Mai suspiró Estaba pensando en Zuko Estoy en shock Azula se quedó inexpresiva Mai puso los ojos en blanco He estado pensando en él también, dijo Tile, pero añadió rápidamente Aunque no es así Solo en por qué fue desterrado Azula asintió, tratando de no sucumbir a su siempre presente irritación No hay nada que podamos hacer al respecto Lo hecho, hecho está, y él ha tomado sus decisiones desde entonces Sí, lo sé, pero, ¿pero qué? Azula espetó Debemos acudir al Señor del Fuego y exigirle que cambie el pasado O tal vez pedirle que perdone a mi hermano y a mi tío Estoy seguro de que todo irá bien No, tenemos nuestra misión y debemos cumplirla, o no habrá nada Habrá consecuencias para todos nosotros Sabemos lo que les sucede a quienes le desagradan Mai y Tile compartieron una mirada, pero Azula pasó desapercibida Se levantó de la silla en la que estaba sentada y caminó hacia la puerta Sus amigos la siguieron, desconcertados por su repentino regreso a su comportamiento pasado Ella no había sido tan aguda con ellos durante algunos meses Y no era una actitud que les entusiasmar a volver a ver Azula salió de la mansión del gobernador, que anteriormente había sido el palacio del rey loco Estaba parada en lo alto de las escaleras bajo el sol del final de la mañana Contemplando las montañas al norte de la ciudad Había colocado centinelas en varias cimas de montañas para alertarlos del acercamiento del avatar Y parecía que sus esfuerzos habían dado sus frutos El humo salía de la cima de una de las montañas Azula ordenó que prepararan sus monturas y los tres se dirigieron a enfrentar al avatar La montaña que avistó al bisonte estaba a varios kilómetros de distancia, pero ese no era su destino Varias unidades del ejército de la Nación del Fuego estaban estacionadas alrededor del paisaje Y tenían órdenes de enviarle un halcón mensajero en caso de que se encontrara con el avatar Al poco tiempo llegó uno de esos mensajes Azula y sus amigos llegaron al lugar de la batalla, si así se pudiera llamar El oficial al mando les contó sobre el encuentro, que consistió en que el avatar voló hacia ellos Y casi de inmediato se dio la vuelta nuevamente Creemos que su camino más probable es a través de un túnel que pasa por debajo de las montañas Dijo el capitán, señalando un lugar en el mapa no muy lejos de donde se encontraban actualmente ¿Qué túnel es ese? Preguntó Tile La, eh, el capitán se sonrojó, la cueva de los dos amantes Espera, ¿cómo en la canción? Tile pidió una aclaración y el capitán asintió Tile sonrió y miró a Azula con picardía ¿Qué estás haciendo? Preguntó Azula, entrecerrando los ojos con sospecha Bueno, no estoy tramando nada Dijo Tile mientras caminaban de regreso a sus monturas ¿El capitán entonces? Si nos ha traicionado, comenzó Azula, pero fue interrumpida por la risita de Mai Azula la fulminó con la mirada ahora Evidentemente le faltaba algo, pero no estaba segura de que era Entonces, ¿estás emocionado de ver a Soka otra vez? Preguntó Tile en un tono que claramente era un intento de sonar casual y desinteresado ¿Por qué lo sería? Preguntó Azula Oh, no hay razón Dijo Tile Pero si fuera yo, estaría muy feliz de seguir a mi novio a una cueva secreta del amor Azula giró su cabeza Así que a esos se reían Él no es mi novio Oye, acabo de recordar el resto de esa canción Dijo John Saltó delante del grupo y tocó una fibra sensible Y muere Bueno Dijo Ann, mirando a sus amigos Soka permaneció tan estoico como siempre, mientras Katara simplemente levantó una ceja Entonces era un agujero maldito en la ladera de la montaña Fantástico Entonces, sus opciones eran intentar volar a través de las fuerzas de la Nación del Fuego O atravesar un túnel que, según Chong, estaba maldito y que la única forma de atravesarlo era confiar en el amor Oye Una gran fogata Dijo Moku, el tipo corpulento que llevaba un kimono Todos dirigieron su atención al humo al que apuntaba el hombre y Katara lo corrigió Eso no es una fogata, Moku La Nación del Fuego nos está siguiendo Chong, dijo Ann, todo lo que tenemos que hacer es confiar en el amor Eso es correcto, maestro punta de flecha Respondió John Ann dejó que sus ojos cayeran sobre Katara, quien todavía estaba concentrada en el humo Podemos hacerlo El grupo se dirigió hacia la cueva En poco tiempo, llegaron a un lugar donde el túnel se dividía en tres bifurcaciones Y Chong decidió encender una de sus antorchas y le entregó una a Katara para que la llevara Si hubieran esperado más, o quizás hubieran tomado el primer giro, no los habrían visto Habrían atravesado el túnel sin obstáculos, pero tal como estaban las cosas, la luz de la antorcha de Chong delató su presencia Un crujido demasiado familiar llenó el aire Para cuando Ann y Katara lo notaron, Soka ya estaba en movimiento Sacó su arma de su cadera e interceptó el rayo, aunque no apuntaba a nadie El rayo se pegó a la espada y pudo hundirla en el suelo, disipando la electricidad Ann se sorprendió de que los nómadas no gritaran, sino que comenzaron a tocar música de acción Como si ellos mismos no estuvieran en peligro Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Ava Los ojos del bisonte giraron locamente cuando el miedo se apoderó de él, y comenzó a cargar, chocando con las paredes Ann intentó calmar a su compañero animal, pero tuvo que saltar a un lado cuando una andañada de cuchillos Surcó el aire y casi le corta la oreja Desató una ráfaga de viento hacia Mai, pero ella la esquivó, y luego Ann tuvo que distanciarse de Tile Echó un vistazo rápido a la escena y vio que Mai había dirigido su atención a Soka Soke bloqueó cada uno de sus cuchillos, la tenue luz no tuvo ningún efecto en él Katara estaba en combate con Azula, y Ann lanzó aire control hacia la princesa de la Nación del Fuego Azula lo esquivó, lanzándose al aire y aterrizando junto a Mai, quien todavía estaba luchando contra Soka Una corriente de agua envolvió los desechos de Mai y fue enviada volando hacia Agan Una acción que lo tomó por sorpresa, pues no tenía idea de que Katara la había arrojado para interceptar a Tile Tile y Mai chocaron en el aire y cayeron al suelo justo cuando la cueva comenzó a retumbar La conmoción de la pelea, combinada con Apa chocando contra cosas, había alterado la estabilidad del túnel Las rocas comenzaron a caer y Ann tuvo que moverse rápido Envió una corriente de viento que empujó a Mai, Tile y los nómadas hacia el túnel central Con otra ráfaga de aire control, envió a Soka y Azula a la rama izquierda de la cueva Tacleó a Katara y usó sus pies para patear un esfuerzo final de flexión mientras se precipitaban hacia la rama con la que Apa se había topado Un instante después, el túnel en el que habían estado antes se derrumbó y todos quedaron sumidos en la oscuridad Hiro avivó su ahora andrajosa barba Solía mantenerlo elegante y breve, pero ahora que eran fugitivos, no tuvo más remedio que dejarlo pasar Él y Zuko habían estado viajando durante la mayor parte del día, y la mañana había cambiado a media tarde Y su sobrino había respondido algunas preguntas sobre su destino Hiro rogaba pensar que tal vez esta amiga que lo esperaba en el este era una joven Entonces, príncipe Zuko, comenzó Hiro tratando de sacarle información a su sobrino ¿Esta amiga tuya, es agradable? Zuko asintió e Hiro sonrió, pero luego Zuko se puso rígido y se volvió hacia él Tío, creo que deberíamos usar nombres falsos Antes fui como leí y lo haré otra vez Hiro agitó una mano vagamente Solo llámame tío, estoy seguro de que nadie sentirá tanta curiosidad ¿Y cómo se llama por casualidad este amigo tuyo? Ese, comenzó Zuko, pero se detuvo No importa cómo se llame Hiro se encogió de hombros y asintió, sonriendo ampliamente en el momento en que Zuko se dio la vuelta Entonces, esta chica con la que estaban saliendo había causado suficiente impresión en su sobrino Que le daba vergüenza hablar de ella Interesante El tío y el sobrino continuaron caminando hasta que el camino se convirtió en un pintoresco camino rural Y no muy lejos de ellos había una casa con una cerca de madera en mal estado Hiro hizo una mueca hacia la cerca, y luego vio a una hermosa joven desencillando un caballo avestruz ¿Era esta la chica? Ahí está, dijo Zuko en voz baja, y luego se sonrojó ligeramente al darse cuenta de que había hablado Hiro trató de ocultar su sonrisa Tú sigue adelante, yo te alcanzaré Necesito, eh, estirarme Zuko lo miró por un momento Hiro tosió y señaló con la cabeza hacia la chica Zuko comenzó a caminar y la niña los notó por primera vez Sota ventó Ella gritó y corrió hacia Zuko Él sonrió y la saludó con torpeza, y apenas pudo mantener el equilibrio cuando ella saltó sobre él y le rodeó el cuello con los brazos Tuvo que agarrarla y girar ligeramente para evitar caerse Cuando Song lo besó en la mejilla, perdió el equilibrio y cayó al suelo Levantó la vista a tiempo para ver a su tío golpear el aire en celebración, un movimiento que lo confundió mucho Regresaste Dijo Song, sonriendo mientras se levantaba Ella ayudó a Zuko a ponerse de pie Te extrañé, Le, o debería decir Príncipe Zuko Zuko se sonrojó y farfulló una negación, elevando ligeramente la voz No, soy Le, y ese es mi tío, U, Musi Hiro miró a Zuko, ofendido No sirve de nada ocultarlo, Príncipe Zuko Ella ya sabe quién eres Yo, sin embargo, no sé el nombre a ta excelente joven Serías tan amable de presentármelo Song no dejó que Zuko respondiera Soy Song Le y me conocí hace unos meses, mientras él estaba en camino a buscarte Se quedó con nosotros unos días y arregló nuestra cerca Ah, ya veo Puede que mi sobrino no lo demuestre, pero creo que también te extrañó Vinimos hasta aquí para encontrarnos con su amigo esperándolo, quien creo que eres tú ¿En realidad? Preguntó Song, mirando a Zuko esperanzado ¿Regresaste solo para verme? Zuko parpadeó, pero asintió con la cabeza En verdad, solo había venido aquí para conseguir su Garfot Ver a Song de nuevo fue solo una ventaja adicional Porque su tío pensó que sería Song Era un misterio, pero sería muy incómodo para él negarlo ahora Bueno, ¿no es eso lo más dulce? Una nueva voz los interrumpió Su única antorcha cobró vida cuando Catara la golpeó contra el suelo Comenzó a intentar mover rocas y cantos rodados desesperadamente Ah, angimió desde su lugar en el suelo de la cueva Y Apa hizo lo mejor que pudo para parecer avergonzado Momo le chilló reprendiéndolo por su pérdida de compostura Soca Tenemos que salvarlo Y a Chon y al resto de los nómadas Dijo, apartando piedras con una mano Miró la enorme pila de tierra rota y la realidad se impuso No había forma de salvar a nadie Si habían quedado atrapados en el derrumbe, estaban muertos Están bien, Catara Aran puso una mano sobre su hombro Dejé a todos claros Chon, Lily, Miku, Soca también Incluso Azula y sus amigos Todos siguen vivos Oh, gracias a Dios Catara lo rodeó con sus brazos cuando escuchó sus palabras tranquilizadoras Pero eso significa que Soca está atrapado con Azula y sus amigos Uh, no, no del todo Él solo está con Azula, y Mai y Tile están atrapados Quiero decir, Mai y Tile están con Chon y los demás Aran se rascó la nuca, no tuve mucho tiempo, pero es lo mejor que pude hacer Tendremos que encontrarlo en las cuevas o esperarlo afuera Catara asintió y comenzó a caminar Aran y sus compañeros animales hicieron lo mismo ¿Cuánto durará esa antorcha? Preguntó, corriendo unos pasos para alcanzarla No estoy seguro, una hora o dos No tuve la oportunidad de preguntar antes de que Azula nos atacara ¿Cómo nos encontró aquí? Preguntó Catara, sin esperar realmente una respuesta Aran frunció el ceño, pensando en la pregunta ¿Cómo los había encontrado? Se habían topado con ese batallón de la Nación del Fuego ¿Pero por qué habría estado ella con ellos? Y tan al sur, casi en Omasu ¡Ja ja! Aran escupió cuando se dio cuenta Él debe haberlo sabido de alguna manera, o tal vez su padre La Luke era parte del consejo interno de Arnok Por lo que podría haber sabido hacia dónde nos dirigíamos Probablemente le dijeron a Azula y a Zao también Catara dejó de caminar y él casi chocó con ella Ella giró sobre sus talones con los ojos muy abiertos ¿Crees que están atacando a Omasu? A Aran se le cortó el aliento en el pecho Y se imaginó la ciudad de su amigo El último amigo superviviente de la infancia Bajo asedio o incluso ocupación por la Nación del Fuego Puso su cabeza entre sus manos ¡Oh no, Bumbi! ¿Qué pasa si le pasa algo? Y si él, no pudo terminar el pensamiento Sacudió la cabeza y siguió caminando Y su mente se llenó de recuerdos de todos aquellos Que habían vivido vidas enteras mientras él estaba congelado Catara siguió su ritmo y caminaron en un silencio ansioso Continuaron durante un largo rato Antes de que ella rompiera el silencio ¿Qué pasa si no pueden salir? ¿Qué? Preguntó Aan, sacudido por sus pensamientos Sobre sus amigos muertos hace mucho tiempo Quienes para él habían sido niños hace apenas unos meses Soka y los nómadas Supongo que Azula y ellos también ¡Maitile! ¡Oh, ni siquiera pensé en eso! Dijo, y la verdad la idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza No puedo hacer tierra control todavía ¿Cómo podría buscarlos? Quizás podamos conseguir algunos maestros tierra de Omasu Sugirió Catara A menos que haya sido conquistado por el Señor del Fuego No podemos decir que así sea ¿Y por qué el Señor del Fuego iría personalmente a Omasu? Aan hizo una pausa, está bien, no sabemos si es así Y probablemente no iría personalmente Tomó aire para calmarse Podemos esperar a Soka una o dos horas Y si no ha salido entonces iremos a buscar ayuda Catara estuvo de acuerdo con él y continuaron caminando Aan estaba tirando de sus orejas ansiosamente Mientras consideraba el destino de Omasu y Soka No habían recorrido otros 100 metros cuando Catara se detuvo de nuevo No tienen linterna Simplemente estarán deambulando en la oscuridad ¿Qué? ¿Te refieres a Soka? Él puede ver en la oscuridad, ¿recuerdas? E incluso si no usa sus poderes espirituales Azula es una maestra fuego Puede crear luz para ellos Eso no me hace sentir mejor Exclamó Catara Y miró ansiosamente detrás de ellos hacia el derrumbe Mi hermano está atrapado con Azula La malvada loca del Fuego Control ¿Qué pasa si ella lo mata? Nunca lo volveremos a ver Ko ahora es dueño de su alma Ella no va a... ¿Qué? ¿Kotiene qué? Catara lo miró y luego rápidamente desvió la mirada Supongo que ya te habías ido cuando nos lo dijo ¿Te dije qué? Preguntó Aan Mientras un tipo de miedo completamente nuevo Comenzaba a formarse en su pecho Cuando Catara habló de nuevo Su voz era pequeña y tranquila Después de que entraste al estado avatar Para luchar contra la armada del fuego Soka me contó lo que le había costado su trato Cuando muera, ya no existirá Ko ahora tiene su alma ¡Ak! Gritó Aan, su rostro mostrando el horror y la repulsión que sentía No No si tengo algo que decir en el asunto Encontraré a Ko y haré que le devuelva su alma a Soka No sé si funciona de esa manera, pero ciertamente me haría sentir mejor Y además, tengo un plan Más o menos Dijo Catara ¿En realidad? Aan preguntó esperanzado Como dije, más o menos Antes de dejar el polo norte Fui a pedirle ayuda al espíritu de la luna O allí, tal vez a ambos Cualquiera que sea la versión del pez Esperé allí durante horas Y como estaba a punto para irme pensando que no podían ayudar La habló conmigo Aan guardó silencio por un momento y luego preguntó con aprensión ¿Qué dijo? No pidió tu alma a cambio, ¿verdad? No, dijo que no tenía las respuestas que quería Pero me dijo quién las tiene Wanshitton Solo desearía saber quién era El hombre del extraño sombrero volvió a encender su antorcha Ya que se había apagado durante el derrumbe Mai hizo un rápido balance de su entorno y notó que solo estaban ella, Tile y un grupo de músicos extraños Inspeccionó las rocas que bloqueaban la caverna en la que habían estado momentos antes Era totalmente inaccesible y dudaba que hubiera alguna posibilidad de que pudieran salir excavando Entonces, el hombre con un kimono rosa comenzó torpemente ¿Ustedes también van a atacarnos? No, no lo creo, dijo Tile, y preguntó ¿Ustedes no están con el avatar, verdad? El chico de la espada es el avatar Preguntó el hombre del sombrero, con voz asombrada Mai cerró los ojos con fuerza por un segundo No esperaba con ansias las próximas horas, posiblemente días, de su vida No, ese es Soka El avatar es el que tiene las flechas Tile y lo corrigió Oh, dijo el hombre del sombrero Hizo una pausa y luego miró de Mai a Tile unas cuantas veces ¿Quién eres? Mai suspiró cuando Tile y les presentó a los músicos Chong, el hombre del sombrero, había conocido al avatar hacía solo unas horas y evidentemente no era muy inteligente Mai consideró sus opciones Podían esperar donde estaban, porque el ejército sabía a dónde habían ido Eventualmente lo sacarían de allí, pero ella no sabía cuánto tiempo tomaría El túnel supuestamente atravesaba las montañas, por lo que pensó que si seguían adelante eventualmente lograrían salir Si este pasaje fuera un callejón sin salida, tendrían que sentarse y esperar ¿Cuánto duran esas antorchas? Preguntó Tile Oh, alrededor de dos horas Dijo Chong, y su esposa asintió con la cabeza Tomó las tres antorchas restantes y las golpeó contra el suelo Y tenemos cuatro antorchas, así que son ocho horas Mai le arrebató las antorchas a la mujer y las apagó Son solo ocho horas si los enciendes uno a la vez Dijo secamente Tile, pongámonos en marcha Quizás podamos encontrar una manera de salir de aquí, y si no, tendremos que esperar a que alguien nos saque Mai tomó la antorcha encendida y comenzó a caminar mientras Tile daba vueltas hacia ella Chong y sus nómadas hicieron lo mismo Saben, dijo Tile a los vagabundos, solía estar en un circo ambulante ¿En serio? Conocí a mi esposa en un circo ambulante Dijo Moku, antes de verse triste Ella todavía está allí y no nos hemos visto en mucho tiempo ¿Qué por qué no? Preguntó Tile Bueno, ella quería quedarse con ellos y yo quería viajar Decidimos que yo viajaría por un tiempo y luego podríamos reunirnos nuevamente con ellos Pero dijiste que era un circo ambulante Dijo Tile Lo fue, Moku se encogió de hombros ¿Por qué no pudiste viajar con ellos? Moku se detuvo en seco, con el rostro inundado de comprensión, y luego se echó a reír Ni siquiera pensé en eso Mai suspiró Estaba atrapada en extrañas compañías y ahora tenía que lidiar con el ilógico proceso de pensamiento de los nómadas Divertido Aceleró el paso, con la esperanza de reducir al máximo el tiempo que pasaba con estas personas Necesitaban salir de este túnel lo más rápido posible y encontrar ayuda Por lo que sabía, Azula podría haber sido Decidió no pensar en eso como algo probable, pero sabía que era posible No quería creer que Azula no sobreviviría, pero no se permitiría negar la posibilidad Hasta hace poco, su amiga los había mantenido a distancia Azula mantuvo sus miedos y preocupaciones cerca de su pecho, aunque Mai tenía sus sospechas Ahora que fueron confirmados y, en cierto modo, superados, Mai sintió una cercanía que no había existido antes Originalmente, Mai se había hecho amiga de Azula porque Tilei lo hizo No había estado segura de ella originalmente, y no estuvo segura hasta que conoció a Zuko Sin embargo, eso había sido cuando eran niñas y, a medida que crecieron, Mai descubrió que realmente le gustaba pasar tiempo con la princesa Ver a Zuko de vez en cuando fue una ventaja adicional Ahora ella estaba dividida Tenían la misión de capturar a Zuko, el avatar y al general Iró Todavía sentía algo por Zuko, pero estaba igualmente preocupada por el bienestar de Azula Si no podían capturar a Zuko, entonces el Señor del Fuego podría hacerle algo indescriptible a Azula Pero podría entregar a Zuko al Señor del Fuego después de saber por qué había sido desterrado Después de escuchar la historia del 41 Y ahora Zuko casi había abandonado la Nación del Fuego, habiendo ayudado a la tribu agua durante el asedio No sabía qué haría cuando llegara el momento, y esperaba no ser ella quien enfrentara a Zuko Preferiría tratar con Iró Chin empezó a rasgar su laud y, para irritación de Mai, Tilei empezó a cantar Mai hizo todo lo posible por ignorar la música, realmente lo hizo Moku comenzó a tocar su tambor, Lily comenzó a tocar su flauta Y los otros dos nómadas que aún no se habían presentado comenzaron a bailar mientras caminaban Mai respiró hondo y lo dejó escapar lentamente Llegaron a una bifurcación y Mai eligió el túnel de la izquierda Los nómadas y Tilei los siguieron rápidamente, sin dejar de cantar Mai miró de reojo a Tilei y vio que uno de los bailarines había dejado de bailar Y estaba poniendo flores en el cabello de la acróbata Flores ¿De dónde los habían sacado? No dejes que el derrúmbe te deprima Tilei cantó, acercándose a Mai No dejes que las rocas que caen conviertan tu sonrisa en un ceño fruncido Cuando el túnel parece más oscuro, es cuando necesitas un payaso No dejes que el derrúmbe te deprima Mai Tilei pronunció el nombre mientras ella y Chong se inclinaban hacia ella Mai frunció el ceño ¿Por qué no debería hacerlo? Por lo que sabemos, Azula podría estar muerta Oh, ¿es por eso que estás tan triste? Más triste de lo habitual, quiero decir Mai desvió su atención de Tilei Mai decidió que Tilei lo negaba No había otra manera de que la niña no llorara ante la idea de la posible muerte de Azula Un concepto que parecía cada vez más posible con cada minuto Azula está bien El avatar la empujó hacia otro túnel cuando la cueva comenzó a colapsar Lo vi antes de que se apagara la antorcha de John Oh, entonces ella está atrapada sola bajo tierra, eso es fantástico Dijo Mai El alivio la invadió ante la revelación de Tilei ¿Por qué no había dicho algo hace una hora cuando comenzaron este viaje a ciegas? Mai no lo comprendía, y estaba secretamente celosa de la soledad de Azula Ella no está sola, dijo Tilei, ella está con Soca Diciendo su nombre con una sonrisa Mai dejó de caminar y se volvió hacia Tilei ¿Qué? Azula fue arrojada a un túnel con Soca La sangre de Mai comenzó a congelarse y evidentemente su consternación se reflejaba en su expresión ¿Qué? Preguntó Tilei, su sonrisa se desvaneció ¿No recuerdas lo que nos dijo Iroh? Soca está vinculado al ladrón de caras Es peligroso ¿Wanshitton? Preguntó Aang y Katara asintió Aang sonrió ampliamente y dijo Sé quién es Ya estamos planeando conocerlo Él es el espíritu del conocimiento al que pertenece la biblioteca espiritual Katara giró la cabeza mientras caminaba En serio Eso es genial, podremos preguntarle sobre cómo ayudar a Soca mientras aprendemos sobre la profecía Los dos caminaron en silencio por un tiempo, y Aang pensó en las pruebas que le esperaban No pudo evitar recordar sus fracasos en el pasado Cuando se enteró de que lo enviarían al Templo Aire del Este Huyó Esa decisión lo dejó atrapado en el hielo y sumió al mundo en el caos Un siglo de guerra y ruina siguió a su decisión de eludir su deber De ponerse a sí mismo y a sus deseos en primer lugar Una vez más, cuando impidió que Soca matara a Zao Antepuso sus propias creencias a las necesidades del mundo ¿Y qué había causado eso? Una batalla que mató a cientos de personas Tanto de la Nación del Fuego como de la Trihuagua ¿Qué haría la próxima vez que tuviera que tomar una decisión difícil? ¿Pondría sus propios deseos en primer lugar? ¿Podría permitírselo? ¿Podría el mundo? Se preguntó si tomaría la difícil decisión ¿Era siquiera capaz? ¿Sería capaz de cumplir con su deber para con el mundo? ¿O dejaría que sus propios deseos nublaran su juicio? Deseó haber dominado la capacidad de dejar ir las cosas y desapegarse de su propio egoísmo Él era el Avatar y el suyo era un papel de sacrificio Incluso si eso significara su propia felicidad La antorcha que llevaba Katara estaba empezando a arder cuando se encontraron con una puerta al final del túnel Katara corrió hacia él y trató de abrirlo Ahan. Creo que esta es la salida Dijo, y Ahan corrió para ayudarla a empujar la puerta Tiraron con todas sus fuerzas, pero la pesada piedra redonda se negó a moverse Se dieron por vencidos después de unos momentos y se hicieron a un lado cuando Apa cargó contra la puerta El bisonte chocó contra la piedra y la hizo rodar La cámara interior, lamentablemente para Ahan y Katara, no era una salida De hecho, era una tumba Uf. Dijo Ahan exasperado Esta no es la salida Observó Katara Su voz era superficial y su decepción se traslucía Lo sé, pero parece que hay algo escrito en las paredes Ahan le respondió, aunque no era una pregunta Los dos se agacharon y leyeron Katara leyó la historia en voz alta a la luz de su antorcha moribunda Era una historia de amantes desventurados, de guerra, esperanza, vida, amor, pérdida y desesperación Al final, el hombre murió y su amante obligó a poner fin a la guerra con su tierra control Los clanes en guerra vivieron juntos para siempre en la ciudad que construyeron y la llamaron Masu Eso fue interesante, pero no fue de mucha ayuda Dijo Katara, y Ahan estuvo de acuerdo Permanecieron sentados en silencio durante un rato y la antorcha se fue atenuando cada vez más Finalmente, Katara rompió el silencio La leyenda dice que tenemos que confiar en el amor o quedaremos atrapados aquí para siempre ¿Sí? Dijo Ahan Bueno, estaba pensando, en realidad es una idea loca No importa Katara se sonrojó ligeramente y miró hacia otro lado No, ¿qué es? Es mejor que no tener idea Bueno, aquí dice que el amor brilla más en la oscuridad Señaló el último pasaje en la pared, y tiene una foto de ellos besándose Ahan estaba confundido, por lo que pidió una aclaración ¿A dónde vas con esto? Bueno, comenzó Katara vacilante, ¿y si nos besamos? ¿Crees que deberíamos besarnos? Ahan preguntó sorprendido Mira, te dije que era una idea loca Dijo Katara mientras miraba hacia otro lado Ahan hizo una pausa, mirándola La antorcha estaba casi consumida y se les acabó el tiempo Eso, y su sugerencia, fue quizás la mejor idea que jamás había escuchado No lo sé, creo que vale la pena intentarlo Katara lo miró con una suave sonrisa y se acercaron el uno al otro Momentos antes de que sus labios se encontraran, la antorcha se apagó Ahan cerró los ojos y Katara jadeó y se alejó Ahan abrió los ojos y vio que el túnel estaba iluminado por cristales brillantes que conducían hacia el otro extremo de la tumba Los cristales deben brillar en la oscuridad Katara gritó, tal vez te lleven a la salida Ahan se hundió De todos los tiempos para que ocurriera un milagro, tenía que llegar en el peor momento Mai caminó con determinación, con Tile pisándole los talones De hecho, había olvidado lo que Hiro les había dicho sobre Soka Y ahora que se dio cuenta de que Azula estaba atrapada con un enemigo potencialmente mortal En lugar de un enamoramiento tonto, su comportamiento alegre fue olvidado Ahora ellos y los nómadas prácticamente estaban corriendo para encontrar una salida Su estrategia hasta el momento había sido girar a la izquierda en cada bifurcación, pensando que era como un laberinto Si sigues tomando los mismos giros, eventualmente encontrarás la salida No parecía funcionar, pues ya estaban en la segunda antorcha ¿Crees que ella está bien? Preguntó Tile ¿Quién? ¿El maestro Agua? Chon preguntó, sin ser invitado, no, Azula La maestra Fuego Corrigió Tile Oh, no lo sé Chon dijo Deberías preguntarle a Lady Knife Lanzadora Tile le sonrió Le había estado preguntando a Mai Y Chon parecía un poco lento Mai no entendía cómo el hombre pudo haber pasado por la vida sin lastimarse o caerse por un acantilado Decidió que el hombre debía tener una suerte extraordinaria No lo sé Es Azula Ella puede manejar cualquier cosa que Sokka le lance, probablemente, pero no sabemos de lo que es capaz Por lo que escuché, casi mata al almirante Zhao, y Zhao solo escapó porque Annie la luz que estuvo allí para ayudar Azula es mucho más poderosa que Zhao, dijo Tile, pero aún así, logró bloquearlo con Ki Mai asintió Tendremos que hacer planes para lo peor ¿Es posible que la hayan hecho prisionera, o tal vez, Tile negó con la cabeza? No, no habrían hecho eso ¿Para azular a Zuko? No, no habría hecho eso Yo, Mai, tengo que preguntarte algo De repente, un rostro horrible apareció en la luz Un murciélago lobo pasó rápidamente junto a sus cabezas, seguido por docenas más La cueva empezó a temblar y el paso por el que habían entrado quedó repentinamente bloqueado por un muro de piedra Mai agarró a John y lo obligó a sostener la antorcha en alto mientras ella y Tile se preparaban para luchar contra los maestros tierra que los habían encontrado Evidentemente sabían que las dos jóvenes eran la nación del fuego, de lo contrario no habrían bloqueado su escape Tile esperó junto a los nómadas, mientras Mai tomó posición en las sombras de la pared opuesta Esperaron, y cuando pasaron unos minutos, la pared detrás de Mai desapareció Se giró y se encontró con un animal enorme Mai saltó hacia atrás y otro animal derribó la pared que bloqueaba su escape Mai los reconoció Topos Tejón Mai retrocedió lentamente, tratando de idear un plan Ninguna de sus armas era lo suficientemente grande como para dañar a la criatura Dio un lento paso hacia atrás y el Topo Tejón hizo un movimiento con su pata delantera, provocando que el suelo se moviera Mai cayó hacia atrás y empezó a arrastrarse hacia atrás El Topo Tejón avanzó, y justo cuando Tile comenzaba a correr en su ayuda, aunque Mai no creía que pudiera hacer mucho La mano de Mia golpeó una de las cuerdas del laut de John Una sola nota hendió el aire y el Topo Tejón se detuvo Mai cogió el laut y el moltejón lareó la cabeza con curiosidad Mai tocó el acorde unas cuantas veces más y Tile tomó el tambor de Moku y comenzó a tocar Aham salió a la luz del atardecer con un suspiro Katara lo siguió y los dos se abrazaron Se rieron aliviados, pero el alivio pronto murió cuando Aham vio algo no muy lejos de ellos Era Azula Había perdido su postizo en algún momento y estaba parada junto a Soka, sosteniéndolo por la pechera de la camisa De alguna manera se las había arreglado para ponerle las manos esposadas a la espalda Aham la vio dándole a Soka una sonrisa, y la expresión abandonó su rostro en el momento en que notó a los dos Soka Aham gritó y Katara se giró Katara cargó contra Azula, gritándole mientras sacaba el agua de sus bolsas Aléjate de él Ella arremetió contra Azula, quien se hizo a un lado Ella giró y giró para evitar los ataques, pero no usó ningún control propio Aham esperó a que ella estuviera en el aire y luego la envió volando hacia el costado del acantilado con su aire control Katara congeló a la princesa contra la pared y la miró furiosa Yo la cuidaré, tú subes a Soka a la silla Aham se movió rápidamente y en segundos tenía a Soka en la silla con él Katara Vamos Sin quitarle los ojos de encima a Azula, Katara se subió a la silla En unos momentos estaban en el aire y Aham liberó a Soka de sus esposas Soka, ¿estás bien? Preguntó Katara, y Aham los miró Soka se estaba frotando las muñecas y, por primera vez en semanas, habló Esa mujer y... Gritó, con el rostro arrugado por la ira, ella es intrigante Manipuladora, inteligente, irritante, divertida, inteligente, molesta Solo tiene que... Soka se cruzó de brazos Aham y Katara se miraron Soka había hablado por primera vez desde que dejó el polo norte, y el hecho de que sus insultos hacia Azula en un momento contenían cumplidos no se les escapó a ninguno de los dos Aham examinó el rostro de Soka y vio que tenía algo de un tono rojo oscuro manchado en sus labios Uh, Soka, tienes algo en tu y... Se detuvo mientras señalaba su boca Soka se limpió la suya con una mano y luego se sonrojó, enojándose nuevamente No soporto a esa mujer, es Tan No puede dejarla en paz, siempre tiene que ganar Katara miró a Soka Miró a Aham, quien se encogió de hombros Él, por su parte, estaba contento de que Soka al menos hubiera vuelto a la normalidad, aunque no sabía qué le había sucedido en el túnel La irritación recordaba su actitud en la isla Kyoshi, después de que Suki los atrapó Esa situación había terminado con un beso y ahora Soka había sido capturado por Áfula, extremadamente molesto, y tenía ahí algo en sus labios Los dos sí Soka, dijo Katara, ¿qué pasó en esa cueva? Soka parpadeó y luego se cruzó de brazos No quiero hablar de ello Ma y Tile viajaron con Lili y Chong a lomos de un topotejón Salieron de la montaña e inmediatamente vieron a Áfula, congelada en el acantilado y sonriendo con los ojos cerrados Los dos saltaron y corrieron hacia Áfula Áfula Tile gritó y la sonrisa de Áfula se desvaneció inmediatamente cuando abrió los ojos ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedaste atrapado en el acantilado? Soka logró bloquearme con Ky, y su hermana y el avatar me congelaron en este acantilado Mi fuego control aún no ha vuelto, así que como puedes ver, ella asintió hacia su torso y brazos cubiertos de hielo Me vendría bien tu ayuda para salir de aquí Tile rápidamente tomó una de las antorchas de Chong y la encendió Lo maniobró alrededor de Áfula para derretir el hielo, pero se detuvo pronto Mai notó la sonrisa en el rostro de Tile y siguió su línea de visión hasta el rostro de Áfula Su lápiz labial estaba y corrido Tenía el pelo suelto ¿Qué había pasado en ese túnel? ¿Te divertiste? Dijo Tile, las comisuras de sus labios volando hacia arriba mientras continuaba descongelando a Zual ¿Por qué me habría divertido? Preguntó Áfula Bueno, acabas de pasar poco menos de dos horas con Soka, y tu lápiz labial está corrido Dijo Tile Áfula se sonrojó y lo negó No, no lo es Mai puso los ojos en blanco Le quitó la antorcha a Tile y comenzó a descongelar a la princesa Estoy segura de qué pasó en la pelea, dijo Mai, decidiendo no presionar a Áfula Con todo lo que pasó, olvidamos algo En el polo norte, antes de que Eirón os noqueara, nos habló de Soka Áfula arqueó una ceja ¿Te dije qué? Soka está vinculado al ladrón de caras No nos dijo nada más, pero es peligroso Lo sé Me lo dijo en el túnel Fue la respuesta de Áfula Y lo besaste de todos modos Preguntó Mai rotundamente Áfula la miró furiosa ¿Y qué si lo hiciera? No es asunto tuyo Así que lo besaste Dijo Tile, saltando en el aire Yo nunca dije eso Áfula espetó Bueno, cuéntanos qué pasó ¿Cómo saliste si él te bloqueó con Ki? Estaba completamente oscuro, no pudiste haber visto nada Preguntó Mai, decidiendo que de hecho presionaría a Áfula Él tiene una espada mágica Murmuró Áfula, mirando hacia otro lado ¿Qué? Dijo Mai, sin creer lo que había escuchado Date prisa y sácame de aquí Tenemos que regresar a Omasu ¿No es eso lo más dulce? Zuko se giró hacia el recién llegado Porque reconoció la voz El teniente Gei y Tanoa estaban parados al costado de la carretera Cómo los habían atrapado o se habían colado detrás Sin que él se diera cuenta era un misterio para Zuko Se colocó entre Gei y Son y adoptó una pose de fuego control Gei simplemente agitó una mano con desdén No estoy buscando pelea, príncipe Zuko Él dijo Tano se quitó el casco y sacudió la cabeza en señal de acuerdo Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo nos encontraste? Preguntó Zuko, su voz llena de tensión Quizás podríamos sentarnos y discutir cosas con una taza de té El camino ha sido largo y mis viejos huesos necesitan un descanso Interrumpió Iro, levantando las manos apaciguadoramente Zuko escuchó un sonido detrás de él mientras son tragaba Estaba a punto de asegurarle que todo estaría bien cuando ella habló Su voz era temblorosa y su ansiedad por la situación era evidente Tengo un poco de té de ginseng adentro Podríamos, no, es Zuko comenzó a decirle que no se entrometerían en su casa Pero su tío lo interrumpió Con una voz extremadamente emocionada Y quizás demasiado fuerte Su Iro dijo Nos encantaría Zuko gimió internamente No quería obligar a Song a llevar a dos extraños maestros fuego a su casa Especialmente considerando que aún no sabía si eran enemigos Pensando en una solución, dijo En el porche No interferiremos en su hospitalidad más de lo que ya lo hemos hecho Le lanzó una mirada furiosa a su tío y luego casi le disparó una bola de fuego a Tano Quien eligió ese momento exacto para rascarse la nariz Miró a Tano, quien sonrió Zuko decidió que el joven había esperado hasta el momento adecuado para meterse con Zuko Esa había sido su costumbre como guardia de palacio antes del destierro de Zuko Había comenzado apenas un mes antes del fatídico día de su Agnikai y se había ofrecido como voluntario para acompañarlo en su búsqueda Iro asintió en señal de aquiescencia y Song abrió el camino hacia la casa Zuko se resistía a quitarle los ojos de encima a los recién llegados, incluso si los conocía desde hacía años Ninguno de los dos le había mostrado ningún gran grado de lealtad y sospechaba que estaban en medio de las maquinaciones de Azula El tío Iro siguió a Song y Zuko asintió para que sus dos ex miembros de la tripulación lo siguieran Lo hicieron, y Zuko caminó unos pasos detrás de ellos, siempre atento a un ataque Cuando cruzaron la puerta de la cerca, He y Tano se detuvieron para mirarla Los hombres fruncieron el ceño y Tano le susurró al teniente Esta valla tiene un aspecto horrible Puedes darte prisa Dijo Zuko enojado, un poco avergonzado por sus comentarios Él había sido quien reparó la cerca y sabía que estaba mal Eso no significaba que le gustara que se lo señalaran Siempre tan rápido con las órdenes Ya no eres mi oficial al mando, en caso de que lo hayas olvidado Tano bromeó Zuko apretó los puños Respiró lentamente y dejó que su ira se desvaneciera En poco tiempo, estaban sentados alrededor de una mesa que Song les había conseguido y, cuando ella se dispuso a servir el té, Zuko le quitó la tetera Pudo ver que ella se sentía incómoda con la presencia de los maestros fuego uniformados, y trató de aliviar algo de su estrés sirviéndole el té él mismo Si pudiera ayudar poniendo al menos cierta distancia entre ellos, lo haría G.E. y Tano intercambiaron una mirada ante la acción, pero no dijeron nada Song, dijo Zuko suavemente, puedes esperar adentro si quieres, no tienes que estar aquí afuera si no quieres N.O. está bien, lee O. aparentemente, Zuko Song habló, y el joven príncipe creyó escuchar un toque de irritación al final de su declaración Decidió preguntar sobre eso más tarde, aunque asumió que era porque accidentalmente había traído a G.E. y Tano aquí Zuko asintió en respuesta y dirigió su atención a los dos hombres ¿Cómo se enteró de nosotros? Preguntó, mirando a G.E. Tano vio un pequeño bote mientras estaba de guardia esta mañana Me informó de ello y decidí comprobar la orilla en la dirección en la que se dirigía Vimos una masa indistinta en el agua que parecía tener el tamaño correcto, y un par de huellas familiares se alejan de la escena Decidimos seguirte ¿Por qué? Seguramente enviaste refuerzos Sabes que ustedes dos no podrían derrotarnos solos Dijo Iroh, examinando el par por encima de su taza G.E. negó con la cabeza, pero fue Tano quien habló a continuación No, no lo hicimos Nosotros, tenemos algunas preguntas ¿Qué preguntas? Iroh preguntó cortésmente Zuko miró a los dos hombres con incredulidad No estaba dispuesto a creer, bueno, tal vez estaban diciendo la verdad Nunca había sabido que ninguno de los dos mintiera, así que tal vez dijeron la verdad Cuando llegué al punto de infiltración para buscar a la princesa Azula, comenzó el teniente El alzerez tema me dijo que usted traicionó a la nación del fuego y ayudó al avatar contándole del complot para capturar al espíritu de la luna Zuko no respondió Observó al hombre mayor en silencio G.E. asintió, tomando su silencio como una admisión Lo que quiero saber es por qué Respirando lentamente, Zuko cerró los ojos por un momento Al abrirlos de nuevo, pudo ver a Son mirándolos por el rabillo del ojo Se centró en la pareja frente a él y habló Me he dado cuenta de que la guerra está mal Las razones dadas para ello son mentira Fue aquí, en este lugar exacto, donde finalmente entendí, incluso si no lo acepté en ese momento La nación del fuego se ha deshonrado a sí misma y no puedo continuar ayudándola a hacerlo Tomó un sorbo de su té Soka, frotándose la nuca distraídamente No lo sé, Soka, creo que podría serlo Lo que pasó allí te hizo elegir abandonar el vacío, y yo, por mi parte, realmente quiero saberlo Aran añadió, guiando a Apa sobre las copas de los árboles Uf, bien Dijo Soka con un gemido Y no lo dejé, supongo que me caí ¿Cómo caes del vacío? Preguntó Katara con curiosidad Soka se encogió de hombros Yo, solo escucha y no interrumpas Dijo con una mirada fulminante Y con eso comenzó su historia ¿No nos lo dirás? Tile bromeó Azula todavía estaba atrapada en el hielo y Mai estaba trabajando desde los pies hacia arriba para descongelarla Azula se burló en respuesta ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque de lo contrario tendremos que adivinar Dudo que lo que pasó allí fuera más vergonzoso de lo que podíamos imaginar Mai dijo sin levantar la vista Los ojos de Tile se iluminaron ante la idea En realidad, Mai tiene razón No nos digas Ya puedo verte a ti y a Soka en el túnel Oh, Soka, mi amor, estamos atrapados aquí juntos, ¿qué debemos hacer? Tile usó una voz completamente inexacta y desmayada para hacerse pasar por Azula Y tuvo el efecto deseado La princesa la miró fijamente y sus mejillas se sonrojaron Tile Nunca diría nada tan y tan y No podía pensar en una palabra que pudiera describir adecuadamente su disgusto Bueno, ¿qué pasó entonces? Mai dijo Si no nos dices algo, tendré que creer en Tile Nadie aquí quiere eso Hey Dijo Tile, pero fue ignorada Bien Azula espetó Pensó en el derrumbe y comenzó a resumir los acontecimientos Azula gimió No estaba del todo segura de lo que había sucedido, pero estaba completamente oscuro Ella no podía ver nada Había aterrizado sobre algo suave y cálido Una vez que comenzó a moverse, la cosa suave se volvió más fría, hasta que pareció tan fría como una tumba Se sentó y, fuera lo que fuese, emitió un sonido al alejarse rápidamente Hubo una breve iluminación de una luz suave y pálida, y pudo ver la figura de un hombre antes de que se apagara la luz Azula recordó lo que había pasado Ella había estado luchando contra Soka y luego la habían arrojado a la caverna Por el avatar sin duda Encendiendo una bola de fuego, asumió una posición ofensiva Se detuvo cuando la luz de su fuego no pasó más allá de su mano Ella frunció el ceño y trató de hacer que la llama creciera más Funcionó, pero el aumento de luz fue fraccionario No llegaba tan lejos como debería y apenas iluminaba el espacio a su alrededor Soka observó a la princesa enemiga Cuando desenvainó su espada, ésta brillaba con la luz de la luna Qué extraño, pensó, ya que sólo lo había hecho cuando lo había ablandido antes Quizás fue la oscuridad total de la cueva, o quizás fue algo más Era un asunto que podría reflexionar en una fecha posterior Por ahora, tenía que encontrar una solución a este problema Saltó silenciosamente hacia un lado cuando un chorro de llamas pasó a su lado Miró al maestro fuego No estaba seguro de qué hacer con ella Envuelto en la quietud sin emociones del vacío, consideró matarla Habría sido más fácil que intentar arrastrarla a través de la cueva con él Pero no creía que fuera necesario Se encontró con los ojos de la joven Aunque ella no podía verlo mientras él apagaba la luz de su fuego Él frunció el ceño Había algo diferente en ella Abrió su tercer ojo con un pensamiento y miró dentro Ella todavía estaba libre de la influencia de Batu De eso estaba seguro, pero había una nupe sobre su corazón Como si una tormenta hubiera atravesado aguas antes tranquilas y asolado la costa Estaba sufriendo, aunque él no podía decir por qué Estaba dolida, sí, pero no rota Había algo más, algo más brillante Tal vez era nuevo, o tal vez simplemente no lo había visto antes Tenía fuego en los ojos Cuando las llamas en los ojos de Azula se apoderaron de él Soka sintió un shock, como si un rayo hubiera caído dentro de su mente Fue arrancado del vacío con tanta fuerza que dio un paso atrás Cuyo ruido provocó que Azula lanzara fuego al lugar donde había estado Sin embargo, Soka no se dio cuenta del ataque, ya que la tormenta de emociones que eran parte de la condición humana luchaban por dominar dentro de él Azula escuchó unos pasos tambaleantes y un grito ahogado, seguido de una respiración dificultosa Ella lanzó una ola de fuego en esa dirección, pero no conectó Estaba considerando correr hacia el sonido, cuando Soka habló ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Soka Azula puso los ojos en blanco Soy un maestro fuego, genio, es lo que hacemos Ella no había pensado que fuera tonto, pero tal vez una piedra lo había golpeado en la cabeza Eso no, sé lo que es un maestro fuego, obviamente Soka respondió desde la oscuridad ¿Y luego qué? ¿Pararte? ¿Mirar a tu alrededor? No tengo idea de qué más estarías hablando Dijo, y estaba sinceramente confundida Soka escuchó la honestidad en su voz y no tuvo la sensación de que fuera mentira Tal vez había un límite de tiempo después de todo, o tal vez simplemente tenía algunas habilidades desconocidas que ni siquiera ella conocía Se alegró de haber decidido no matarla Cuando recordó con qué naturalidad consideró la acción, sintió náuseas ¿Cómo podría siquiera haber considerado hacer eso cuando podía simplemente y dejarla allí? Seguramente ella no sería capaz de seguirlo, y quién sabía cuánto tiempo le tomaría a alguien desenterrarlos Soka asumió que Azula tenía a algunos soldados de la Nación del Fuego siguiéndola y que intentarían liberarla Probablemente, pensó, podrían simplemente asumir que estaba muerta Un agudo dolor de emoción atravesó su pecho ante ese pensamiento No porque estuviera demasiado preocupado por su bienestar, no, sino porque sabía que yo ese habría sentido decepcionada de él Y pensar en ella hacía que su corazón doliera de desesperación No habría dejado a Aries sufrir sólo en la oscuridad, incluso si fuera un enemigo Soka miró a Azula con su tercer ojo y pudo verla más claramente Después de acudir a Ko en busca de más poder, como el ladrón de caras predijo que haría en su primer encuentro Su tercer ojo fue más perceptivo Podía ver los caminos más directos tomados por el ki en el cuerpo, e incluso los puntos débiles a lo largo de ellos Eligió sus objetivos y corrió hacia adelante Azula escuchó una ráfaga de pasos acercándose a ella y disparó con su fuego control Sintió una rápida sucesión de ligeros golpes en sus brazos y espalda y su fuego se apagó Intentó soltar una llama de su otra mano y luego de ambas piernas No pasó nada Ella dio un paso atrás El combate sin control no había sido algo que ella hubiera estudiado Pero era fuerte e intentaría capturar al primer hijo de todos modos Propongo una tregua Dijo Soka a su lado Azula giró en su dirección y aún así no pudo ver nada Lanzó un puño hacia la voz y falló, y nuevamente Soka habló ¿Qué te pasa? Estamos atrapados en un laberinto debajo de una montaña Cálmate Dijo con irritación Estoy tranquilo, ¿y cómo puedes verme? Está completamente oscuro Seguramente tu oído no es tan bueno Ella respondió Hubo una pausa, y luego la pálida luz blanca de antes llenó la cueva Soka había desenvainado su espada e irradiaba luz como la luna de verano Azula parpadeó ante el arma y recordó el comentario de Ann sobre la espada de Soka Tal vez fuera magia después de todo Azula estaba desarmada, incapaz de doblarse y atrapada en la oscuridad donde la única fuente de luz fácilmente podría significar su perdición Una tregua sonaba bastante bien en ese momento Bien entonces Una tregua hasta que salgamos de esta cueva abandonada por el sol Con eso comenzó a mover piedras a un lado Movió algunas piedras de tamaño mediano y luego intentó mover las más grandes No tiene sentido hacer eso Dijo Soka, mirándola con una expresión que no pudo identificar Azula lo fulminó con la mirada En caso de que lo hubieras olvidado Mis amigos, el avatar, tu hermana y un grupo de músicos tontos estaban parados exactamente donde cayeron las rocas Además de eso, hasta donde sabemos, esta es la única salida Soka negó con la cabeza Los demás están bien Puedo oírlos ¿Cómo es posible que los escuches? Y la gente piensa que soy el mentiroso No tengo que darte explicaciones Soka respondió bruscamente Basta decir que simplemente puedo Azula se burló y puso los ojos en blanco Ella giró la cabeza para mirarlo y cuando lo miró a los ojos se sorprendió por lo que encontró Cuando los miró por primera vez, estaban vacíos, como si fueran solo el caparazón viviente de un alma muerta Ahora, estaban llenos de una desesperación del color del océano que todo lo consumía Llevaba una desesperanza y una sensación de pérdida que le calaban profundamente el alma Soka parpadeó sorprendido ante la repentina expresión de preocupación en el rostro de la princesa Rápidamente se deshizo de una máscara de irritación, y Soka miró hacia atrás No había nada allí, y pensó que podría haber sido una artimaña, para que bajara la guardia y ella pudiera golpearlo con una piedra Rápidamente volvió a mirar a Azula, pero ella no se había movido ¿Estás planeando quedarte aquí entonces? Hay una salida, y eventualmente la encontraremos Si quieres quedarte aquí en la oscuridad, sé mi invitado Estoy seguro de que encontrarás tu camino para salir Unos años, o tal vez Iroh encontrará una manera de salir adelante Vio la sutil llama de ira a atravesar su rostro Pero en un momento pareció ser perseguido por la tristeza, y no podía empezar a entender por qué Su tercer ojo se abrió y pareció que la nube de tormenta dentro de ella estalló cuando dijo el nombre de su tío Pensó en su último encuentro con el hombre Había luchado contra Zhao, justo antes, se le formó un nudo en la garganta y su instinto le dijo que huyera al vacío Antes de que pudiera, recordó las palabras de un guru muerto hacía mucho tiempo El instinto es una mentira contada por un cuerpo asustado que reza para equivocarse Las palabras le hicieron dudar ¿Por qué estaba tan desesperado por alejarse del dolor? ¿No era eso parte de lo que significaba ser humano? Recordó lo que su padre le había dicho años atrás El miedo, la esperanza, el amor y el dolor eran parte de la vida Pensó que quizás la pérdida también lo fuera Es un traidor y no vendrá Dijo Azula con firmeza, su ira y tristeza filtrándose en sus palabras Se puso de pie y empezó a caminar hacia el túnel Soka lo siguió Zuko observó como He absorbía sus palabras El hombre asintió lentamente y Tano no reaccionó Zuko dedicó una rápida mirada a Song, quien tenía una expresión ilegible Su tío simplemente tomó un sorbo de té y su comportamiento tranquilo desarmó a los demás Otro asunto entonces, dijo He, cuando estaba en el puerto esperando que partiera la armada Hice un viaje a una taberna Mientras estaba allí, escuché un rumor Este rumor en particular vino de un hombre que había sido un alto guardia de palacio de alto rango Y me habló de una reunión de guerra que tuvo lugar el día de tu destierro Zuko se puso rígido Vio que Song movía las manos con ansiedad, pero He continuó ¿Es cierto? ¿Intentaste salvar a los cuarenta primero? Zuko lo miró y dijo Sí Luego señaló su cicatriz Pero fallé, y esto es lo que obtuve por mis esfuerzos El Señor del Fuego dijo que era por mi negativa a luchar, que aprendería a respetar Pero ahora creo que lo habría hecho de todos modos, o tal vez más Song jadeó y se tapó la boca ¿Quieres decir qué? Se interrumpió Zuko asintió, adivinando lo que quería decir La miró a los ojos y vio lástima, una mirada que nunca quiso recibir Volvió su atención a los dos hombres, quienes tenían los ojos húmedos Le dio a su tío una mirada confusa, pero Tano habló Mi hermano pequeño estaba en esa división Su voz estaba plagada de una larga tristeza Era sólo un niño, sólo diecisiete años Mi sobrino murió en la batalla He dijo Mi hermana nunca ha sido la misma Él era su orgullo y alegría Lo siento, dijo Zuko, no lo sabía, debí haberlo intentado más Podría haber, no, hiciste todo lo que pudiste, príncipe Zuko Dijo Tano, recuperando algo de su formalidad habitual A Zuko le pareció extraño que regresara tan rápido ¿Qué más podrías hacer? Un niño de trece años, y el único lo suficientemente valiente como para desafiar al señor del fuego He asintió y luego tragó Miró ligeramente hacia abajo, como si estuviera reuniendo fuerzas, y dijo Por favor, príncipe Zuko, debes unirte al avatar Ayúdalo a destronar al tirano que es tu padre y toma su lugar como señor del fuego La boca de Zuko se abrió en shock, asombrado por la petición de su antiguo teniente Se quedó mirando al hombre, que siempre parecía tenerlo en baja estima Y hablaba de él como de un niño mimado cuando pensaba que Zuko no podía oír ¿Un hecho había cambiado tanto al hombre? O tal vez estaba desesperado por traer la paz, que pensaba que incluso Zuko sería un mejor señor del fuego ¿Quieres que me vuelva abiertamente contra la nación del fuego y me rebele contra el trono? ¿Que deje a un lado a nuestra gente y me una al avatar? ¿Quién me apoyaría en mi reclamo como señor del fuego? Se puso de pie y caminó, pasándose los dedos por el pelo Él se rió, puedo verlo Simplemente entraré con el avatar y me sentaré en el trono Será genial Sacudió la cabeza No, si hiciera eso, entonces la gente nunca apoyaría mi gobierno Me llamarían traidor y me denunciarían como usurpador En el mejor de los casos, sería una guerra civil, pero es mucho más probable que me maten para dar paso a Azula o Zao Incluso si me uno a Han, alguien más tendría que tomar el trono Je y Tano miraron a Iroh, quien negó con la cabeza Intercambiaron una mirada y luego Tano habló Hemos considerado eso y, bueno, hemos ideado un plan No queríamos comenzar hasta que supiéramos la verdad detrás de los rumores que escuchamos Pero ahora que lo sabemos, así que ¿qué es lo? Hay, mucho descontento en el ejército Afirmó Je Tano asintió con la cabeza y continuó con el pensamiento del teniente Es verdad, todos estamos cansados de la guerra Especialmente en las colonias más nuevas, como esta Agitó una mano vagamente Si la gente supiera la verdad sobre por qué fuiste desterrado y cómo te hiciste la cicatriz, te apoyarían Casi tres mil hombres estaban en el cuadragésimo primero Y venían de casi todos los pueblos, ciudades y pueblos del mundo Patria ¿Quieres que comience una rebelión total? Zuko preguntó con incredulidad Eso significaría una guerra civil Iroh se aclaró la garganta No necesariamente, príncipe Zuko Si la gente supiera la verdad, entonces te aceptarían como señor del fuego Incluso podrían negarse a luchar si te unieras al avatar Zuko se pasó una mano por la cara, exasperado El sutil ardor que sentía cada vez que tocaban su cicatriz le dolía, pero lo ignoró como de costumbre Esta conversación realmente se le había escapado ¿Cómo había dejado que llegara hasta aquí? Incluso si me uniera a Ann, ¿cómo conseguiré que la gente esté de mi lado? ¿Volar en su bisonte y lanzar folletos? Dijo Zuko Podía verlo, él y el maestro aire volando a través del archipiélago y desplegando miles de folletos El chico tonto siempre volaba demasiado bajo, los derribarían Tomó nota mental de abordar el tema cuando se reuniera con él Hemos pensado en eso He dijo Haríamos correr la voz Nosotros y algunos otros Los hombres que navegaron con usted y algunos de los supervivientes del asedio Después de ese fiasco, la guerra se ha vuelto aún más impopular Zuko se sentó Abrió la boca, la volvió a cerrar y se pellizcó el puente de la nariz Respiró hondo y dijo Necesito pensar Voy a dar un paseo Él también está aquí Preguntó Soka, su voz con una amarga ira Supongo que no te refieres aquí literalmente, y no sé de quién estás hablando ¡Zao! Azula consideró brevemente mentir, y luego lo hizo Sí, él es, no me mientas, Azula Dijo Soka Esto hizo que Azula se detuviera, porque nuevamente sabía que ella estaba mintiendo ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sabes que mentí? Soy muy buen mentiroso y tú eres la única persona que puede atraparme No estoy seguro, pero dime, ¿qué pasa con Ann? Está por aquí Azula pudo sentir un hambre sutil en sus palabras, como si anhelara la muerte del traidor, y supuso que así era No, Zao se llevó a ese payaso a la Nación del Fuego, junto con su padre La comisura de la boca de Soka se giró ligeramente hacia arriba por un segundo cuando llamó payaso a Ann, pero retomó su posición neutral en un segundo Él no es un payaso Es astuto y cruel, no lo subestimes Azula puso una expresión pensativa y se tocó la barbilla No creo que pueda subestimarlo, ya ves, eso es bastante imposible De nuevo su boca se dibujó en una ligera sonrisa y exhaló con bastante brusquedad Por una razón que no podía explicar, sintió que quería ver más de eso Ella pensó por un momento y decidió que eso haría que él bajara la guardia Sí, eso fue todo Ninguna otra razón Pensando más en ello, continuó Supongo que tienes razón Él no es un payaso Él es todo el circo Fue recompensada con una leve sonrisa y luego una pequeña risita La risa creció y Soka comenzó a reír Sin embargo, la risa duró poco y pronto recuperó su rostro sombrío La pareja caminó en silencio por un tiempo y finalmente Soka le hizo una nueva pregunta ¿Lo que le pasó? Azula levantó una ceja Miró su armadura, pero no vio nada extraño Levantó la mano y palpó su cabello, pensando que tal vez se había deshecho, pero todavía estaba en su lugar Ella lo miró y le preguntó ¿De qué estás hablando? Soka sostuvo su espada en la otra mano El cuero de la empuñadura crujió al rozar su piel Algo sucedió que te molestó Parece que te dolió bastante Azula frunció el ceño ¿Cómo podría saberlo? Era desconcertante lo perspicaz que era Oh, tu hermana no se rió de mi impresión de Zuko cuando nos conocimos Soka se detuvo en seco para mirarla Lo que ella había dicho no parecía mentira, pero tal vez él no siempre podía decirlo O tal vez lo que dijo era verdad, pero no era la razón por la que estaba molesta Mientras él la miraba fijamente, ella se cubrió el ojo izquierdo con una mano y habló con una voz ronca que no se parecía en nada a la de Zuko Debo capturar al avatar para restaurar mi honor Se quedó mirando y luego cerró los ojos Lo absurdo de la situación lo golpeó y comenzó a reírse de todo Aquí estaban, enemigos en lados opuestos de un conflicto de un siglo de duración Quedaron atrapados bajo una montaña y separados de sus respectivas personas por un derrumbe Había neutralizado su control y ahora estaba dando malas impresiones a su hermano mayor Era una locura, tantas cosas eran tan serias, y esta chica estaba haciendo bromas Todo lo que pudo hacer fue reír Y luego se rió un poco más Se secó los ojos y la vio sonriendo triunfalmente Decidió que le gustaba esa mirada e inmediatamente se sintió culpable por hacerlo Azula se sintió orgullosa de sí misma Ahora sería fácil lograr que bajara la guardia, seguramente por eso lo había hecho Ella solo quería hacerlo sentir a gusto, nada más Eso es lo que se dijo a sí misma de todos modos Ella casi lo creyó Si ya terminaste, dijo Azula Haciendo un gesto hacia la cueva delante de ellos Soka asintió y los dos continuaron Caminaron un poco por el túnel y se encontraron con un desnivel El túnel parecía continuar después del descenso, pero tendrían que descender al menos seis metros Azula normalmente no tendría reparos en ello, pero sin el uso de su flexión, no sería capaz de controlar su caída Significaba que tendría que bajar con manos y pies Comenzó a bajar por el borde, pero se detuvo cuando vio a Soka simplemente mirar por encima del borde Parecía estar juzgando la distancia ¿No vas a saltar o eres un idiota? Ella preguntó Soka sonrió levemente y respondió Oh, ¿de repente te preocupas por mi bienestar? El rostro de Azula enrojeció levemente ¿Cómo se atreve? Por supuesto que no Pero si te lastimas, no voy a llevarte a través del túnel Estaré más que feliz de verte abrirte camino cojeando Soka puso los ojos en blanco Se acercó al borde y envainó su espada De repente se vieron sumergidos en una completa oscuridad Y Azula escuchó el ligero soplo del viento y luego el ligero raspar de las botas La luz volvió y miró hacia abajo para ver al primer hijo sonriendo con aire de suficiencia Solo salta y te atraparé Soka llamó A decir verdad, él no se hacía ilusiones de que ella consideraría siquiera hacer eso Y solo intentaba irritarla Una tarea en la que tuvo éxito Azula lo fulminó con la mirada y brevemente consideró sacar piedras de la pared para tirárselas Pero decidió no hacerlo Ella decidió ignorar su petición y comenzó a subir Los asideros eran escasos Por lo que para encontrar apoyo en las pequeñas grietas Se quitó el postizo y lo clavó en una de esas aberturas Lo probó brevemente y cuando pareció aguantar continuó bajando por la pared Había recorrido poco más de una cuarta parte del descenso Cuando la grieta en la que había alojado su pie se desmoronó Instintivamente trató de patear un chorro de llamas para estabilizarse Pero sin doblarse, el movimiento solo la hizo perder el equilibrio Ella perdió el agarre de la pared con su mano izquierda y todo su peso reposó sobre su postizo Se mantuvo por un momento y luego ella cayó hacia atrás Se dio la vuelta en el aire, preparándose para aterrizar en un giro Que cambiaría su impulso hacia abajo en uno hacia adelante Pero Soka se lanzó debajo de ella con una expresión de pánico en su rostro Dejó caer su espada y estiró los brazos hacia ella para frenar su caída Azula tuvo tiempo suficiente para pensar que era un tonto antes de que ambos chocaran Soka logró atraparla, pero la energía de su caída hizo que tropezara hacia atrás y perdiera el equilibrio Su pie se enganchó en una pequeña areta en el suelo y los dos cayeron al suelo Azula aterrizó en el pecho de Soka, y cuando miró hacia arriba descubrió que sus rostros estaban tan cerca que casi se tocaban Sus miradas se encontraron y Soka se sonrojó antes de apartar la mirada Cuando giró la cabeza, su nariz rozó la punta de la suya Azula se congeló por un segundo y luego se alejó de su enemigo Ella no dijo nada y trató de aplastar el ligero aleteo en la boca del estómago No estaba segura de lo que eso significaba, pero dudaba que fuera una coincidencia Se movió para alisarse el cabello, pero recordó que se lo había soltado durante la subida Escaneó el suelo en busca del elaborado adorno dorado, pero sus ojos se posaron en la espada brillante Ella no se había dado cuenta, o tal vez Soka había mantenido intencionalmente ese lado de la espada oculto para ella En la parte plana de la hoja había una palabra que parecía escrita en una sombra Estaba tan oscuro que, contra la luz que emanaba de la espada, parecía como si fuera un abismo sin fin en la forma de una sola palabra Arrepentimiento ¿Le pusiste a tu espada el nombre de arrepentimiento? Dijo ella, mirándolo Soka no respondió En lugar de eso, cogió el arma y la sostuvo en alto Miró a su alrededor, hacia el suelo de la cueva, y vio su postizo Se agachó para recogerlo y notó lo afilado que se había vuelto No sabía si siempre había sido tan afilado o si había sido dañado durante el descenso de Azula De cualquier manera, lo recogió y lo metió en una bolsa en su cinturón Eso me pertenece Dijo Azula, caminando hacia él Soka puso los ojos en blanco ¿En serio? Y aquí pensé que pertenecía a esa roca de allí Empezó a caminar de nuevo Lo recuperarás una vez que salgamos de esta cueva Lo recuperaré ahora Azula gruñó, parándose frente a él Oh, sí, claro Simplemente amaré a la chica que constantemente intenta matarnos a mí y a mis amigos Nunca he intentado matarte Solo quería capturarte Oh, sí, de esa manera Zao y el Señor del Fuego podrían hacerlo personalmente Soka miró a Azula y vio la expresión de furia en su rostro Mira, no soy un ladrón Te lo devolveré, lo prometo Pero honestamente, realmente no confío en ti Así que la idea de darte algo para apuñalarme no es algo que me sienta bien Azula lo miró fijamente, pero tuvo que admitir que ella haría lo mismo en una situación similar Si los papeles hubieran sido invertidos, ella lo habría inmovilizado con las esposas de acero que había guardado dentro de su armadura Ella aceptó el punto a regañadientes Bien No iba a apuñalarte Dijo después de unos minutos de caminar en silencio Aún no lo recuperarás hasta que salgamos de aquí Dijo Soka Azula reflexionó sobre cómo iba a capturarlo Necesitaba una manera de acercarse y una manera de bajar la guardia Consideró sus opciones y recordó lo que había sucedido hacía sólo unos minutos Se habían acercado notablemente cuando él la atrapó Sí, si podía acercarse tanto de nuevo, estaba segura de que podría tenerlo esposado ¿Cómo? Y ella tuvo una idea Si funcionaba, sería un pequeño precio a pagar por su captura Sólo esperaba que Mai y Tile no se enteraran ¿Pero cómo lograr que él confíe lo suficiente en ella? Ella no podía mentir Él podría decir cuando ella hizo eso Tendría que ser sincera, pero no lo suficiente como para que él se diera cuenta de su plan ¿Qué hacer, qué decir? Tenía que acercarse lo suficiente Y cuando, recordando cómo confiar en sus amigos los había acercado Decidió que si hacía lo mismo con Soka, podría conducir a la situación que buscaba Ella lo miró a su lado y dijo Mi tío me traicionó ¿Qué? Preguntó Soka, confundido por la revelación aparentemente aleatoria Antes preguntaste qué me pasó Soka asintió Azula tragó y siguió adelante Él conspiró con Zuko Me hizo creer que estaba de mi lado después de que Zuko liberó al Avatar y a ti de la fortaleza de Hila Todo el tiempo estuvo planeando traicionarme Soka asintió lentamente Eso sería suficiente, pensó, y conoció el dolor de la traición Mi padre me envió a investigar las acusaciones de que Zuko había traicionado a la Nación del Fuego Y cuando finalmente lo atrapé, mi tío nos atacó a mí y a mis amigos Dejó inconscientes a Mai y a Tile y me incapacitó Ya veo, dijo Soka, un poco inseguro de qué decir en ese momento Él sabe lo que le sucede a las personas que le fallan al Señor del Fuego Y eligió a Zuko de todos modos Confié en él, y él, Azula dejó de hablar Se le había formado un nudo en la garganta y no podía pronunciar las palabras Yo, lamento lo que te pasó Soka dijo No voy a fingir que quiero que gane la Nación del Fuego, porque obviamente no es así Pero lo siento Sé cuánto duele Azula asintió pero no dijo nada Han Él era mi amigo, y me apuñaló por la espalda Literalmente Por su culpa, espera un minuto, dejó de caminar y dirigió una mirada acusadora a Azula ¿Eras parte de ese plan? ¿Ayudaste a planear la traición de Han y Laluk? Azula negó con la cabeza No No me enteré hasta que comenzó la invasión y Han ya estaba en nuestro barco Soka asintió Continuó Me di cuenta de que había un espía entre nosotros, pero para entonces ya era demasiado tarde Si Zuko no nos hubiera advertido que Zhao había planeado matar al espíritu de la luna, probablemente lo habría logrado Casi lo hizo de todos modos Pero Yue dejó de hablar Respiró hondo y sacudió la cabeza Ella ha ido a donde yo no puedo seguirla ¿Qué? Preguntó Azula, confundida Hice un trato con un espíritu Por eso, no puedo ir a la otra vida Solo, se detuvo y miró a lo lejos ¿Qué espíritu? Preguntó Azula, su curiosidad se apoderó de ella ¿No? Hiciste un trato con Face Stealer Preguntó Azula, asombrada de que alguien fuera tan estúpido como para tratar con alguien llamado de Face Stealer ¿Has oído hablar de él? Soka preguntó sorprendido Mi tío me habló de él No creía que fuera real Azula regresó Ya no importa Lo hecho, hecho está Azula frunció el ceño Entonces esta mujer Yue Ella fue la que se fusionó con el espíritu de la luna, ¿verdad? Soka asintió Azula abrió la boca para hablar Pero se lo pensó mejor ¿Por qué el espíritu de la luna iría al más allá? O tal vez había una parte específica del mundo de los espíritus Donde solo los grandes espíritus podían entrar Y eso era lo que quería decir De cualquier manera, este tema no la ayudaría a avanzar en su causa La pareja caminó en silencio y Azula casualmente se acercó a Soka Esto no pasó desapercibido para él, pero decidió no poner más distancia entre ellos Probablemente no quería separarse Ignoró la voz que le decía que eso no tenía ningún sentido ¿La luz de tu espada se está volviendo más tenue? Preguntó, mirando a su alrededor mientras la cueva parecía menos iluminada Zuko caminó bajo el sol de la tarde No había ido muy lejos, pero la casa estaba fuera de la vista Se preguntó dónde había ido Ran No había visto a la madre de Sondren todo el día Y su caballo avestruz original había desaparecido Consideró preguntar al respecto, pero supuso que no era importante Tenía pensamientos más espantosos que considerar ¿Qué iba a hacer? No quería que su padre permaneciera en el poder De eso estaba seguro No quería que la Nación del Fuego cayera en una guerra civil Que estaba seguro seguiría si él tomaba el trono y su padre vivía Se preguntó si Aang lo perdonaría Incluso ahora, después de sufrir tanto por su culpa Zuko no quería que su padre muriera Lo sacaron de sus pensamientos cuando unos pasos ligeros Rasparon la tierra apisonada del camino Se giró y vio a Sondra acercándose a él Ella le sonrió nerviosamente y él le devolvió el gesto, aunque un poco forzado No puedo imaginar por lo que estás pasando Son dijo Nunca pensé en cómo debe ser la Nación del Fuego No es tan malo, dijo Bueno, para la mayoría de la gente Son asintió y miró hacia otro lado Zuko recordó la mirada que ella tenía antes y pensó en lo que significaba Aventurándose a adivinar, dijo Lamento haberte mentido Desearía no tener que hacer eso, pero, entiendo, dijo Son No podrías andar por ahí diciéndole a la gente quién eres No sería seguro Quiero decir, todavía estoy un poco decepcionado Pero no estoy enojado Zuko cerró los ojos por un momento y se apoyó contra un árbol Se deslizó por el tronco hasta sentarse en el suelo entre las raíces Después de un segundo, Son se sentó a su lado Permanecieron allí en silencio por un segundo, hasta que Zuko habló Me uniré al Avatar Aparte de eso, no lo sé Veo Son dijo ¿Pero quién se convertirá en el Señor del Fuego después de que derrote a tu padre? Zuko se encogió de hombros En verdad, no estaba muy seguro Su tío ya se había negado Eso lo dejó a él, Zhao y Azula Ciertamente, Zhao no era una opción viable Azula podría serlo, y Zuko la creía capaz Pero a menos que ella de alguna manera viera el error en la guerra y se convirtiera en una persona mucho más amable, dudaba que su gobierno fuera bien recibido Honestamente, Zuko quería convertirse en el Señor del Fuego No por amor al poder, sino porque creía que podía ayudar a su nación y al mundo Él se preocupaba por su hermana, pero ella no era una pacificadora Zuko no le expresó sus pensamientos a Son En cambio, se puso de pie y la tomó de la mano para ayudarla a ponerse de pie La pareja caminó uno al lado del otro mientras regresaban a la casa Cuando llegaron allí, He y Tanoa esperaban ansiosamente su regreso El tío simplemente estaba sentado y disfrutando de su té, como si no hubieran estado discutiendo el futuro de una nación Zuko miró a He y Tanoa y luego asintió Me uniré al avatar y ocuparé el lugar de mi padre en el trono De hecho, la luz se estaba volviendo muy tenue Soka no estaba seguro de por qué, pero la espada todavía era bastante nueva para él y no se había tomado el tiempo para probarla todavía No podía pensar en una razón por la cual brillaba en primer lugar Cuando originalmente sólo había dejado un tenue rastro de luz detrás de él La primera vez que lo dibujó en la caverna, brillaba tanto como cualquier antorcha Pero ahora su brillo iluminaba apenas unos pocos pies a su alrededor Azula estaba enojada por esta situación, eso era obvio Él se dio cuenta porque ella se lo dijo Varias veces Al parecer, ella lo consideraba un idiota En caso de que no haya sido claro, creo que no eres inteligente Bueno Él dijo, enojándose él mismo ahora Lo entiendo, no te agrado Pero, incluso ahora, no haría nada diferente Y además, no necesito empuñar mi espada para ver Eso fue sólo siempre para tu beneficio ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó Azula, levantando las cejas Soka comenzó a responder, cuando su espada se apagó por completo Azula gimió y comenzó a sentir la pared Si iban a tener que esperar a que su fuego control hiciera efecto, más le valía ponerse cómoda ¿Qué estás haciendo? Preguntó Soka, y ella le puso los ojos en blanco No puedes perderme de vista durante cinco segundos antes de que pienses que estoy tramando algo Estoy tratando de encontrar la pared para poder sentarme contra ella Tendremos que esperar a que llegue mi control Atrás No, podemos seguir adelante Como dije, puedo ver en la oscuridad Azula se rió sarcásticamente Bueno, entonces, ¿cuántos dedos estoy levantando? Finalmente encontró la pared y se bajó al suelo para sentarse contra ella Ninguno, está sentado en el suelo Conjetura afortunada Dijo Azula, echándose hacia atrás No, no es Dijo Soka, y pellizcó la punta de la nariz de Azula Ella retrocedió sorprendida y le apartó la mano de un golpe No hagas eso Ella chasqueó Le había recordado lo que su madre había hecho cuando era pequeña Y eso no era algo en lo que quisiera pensar Lo siento, probablemente fue un mal momento Realmente no pensé en eso Él respondió, y Azula pensó que su tono sonaba a disculpa Consideró reprochárselo, pero decidió lo contrario Tampoco es que ella le dijera que estaba bien Sintió que su mano tomaba la suya y sintió ese extraño revoloteo en su estómago una vez más ¿Qué estás haciendo? Puedo ver, tú no puedes No estoy interesado y esperando que regrese tu fuego control Y tampoco voy a dejarte solo aquí ¿Por qué? Ella preguntó Estaría mal Azula le permitió levantarla y guiarla a través del túnel De vez en cuando, él le advertía sobre una estalactita un paso traicionero Caminaron durante varios minutos y Azula sostuvo su mano durante todo el camino Se dijo a sí misma que la única razón por la que disfrutaba hacerlo era porque no quería quedarse atrapada en esta cueva oscura hasta que regresara su control Soka, por otro lado, tenía sentimientos encontrados Recordaba bien la primera discusión que él y yo tuvieron, respecto a esta princesa específica Y pensó que tomar su mano de esta manera era de alguna manera una traición a su memoria No habría pensado eso en absoluto, si no hubiera llegado a disfrutar de su compañía, o notar la suavidad de sus manos Era extraño, pensó, que no estuvieran duros y endurecidos por el entrenamiento Por otra parte, nunca antes había tomado la mano de un maestro fuego Delante de ellos, podía ver un débil destello de luz Rompió la monotonía de los grises y las cambiantes profundidades de la oscuridad que era su visión en esta noche eterna Pensó que era la absoluta falta de luz lo que provocaba la extraña visión Todavía podía ver, de alguna manera, pero no era exactamente como estaba acostumbrado Cuando notó la tenue luz más adelante, acercó a Azula a él y le preguntó Adelante y a la izquierda, ¿ves eso? Hay una luz Azula entrecerró los ojos en la oscuridad y pensó que apenas podía distinguir un cambio en el grado de oscuridad que se avecinaba Creo que sí Soka la empujó hacia allí y gradualmente llegaron a un túnel repleto de cristales brillantes A un lado había una cámara La pareja rápidamente miró dentro y, decidiendo que era poco probable que fuera la salida, fueron en la otra dirección Azula se dio cuenta de que ahora podía ver, pero decidió no soltar la mano de Soka Encajaría en su plan si mantuviera este nivel de cercanía Los dos avanzaron por el túnel y, con el tiempo, se encontraron con la luz del día Soka se rió y comenzó a correr, arrastrando a Azula detrás de él Cuando por fin estuvieron fuera de esa cueva, él le soltó la mano Para su sorpresa, Azula no lo soltó Se volvió hacia ella confundido y la encontró mirándolo Él parpadeó y ella se acercó, con el rostro inclinado hacia arriba y los labios ligeramente entreabiertos Se dio cuenta de que ella quería besarlo y que iba a hacerlo Una parte de él también la deseaba, pero incluso ahora su corazón pertenecía a otra persona Se inclinó por un breve momento, pero luego cerró los ojos y miró hacia otro lado No puedo El corazón de Azula cayó ante sus palabras y se sorprendió por su propia decepción Rápidamente reprimió la emoción al recordar que estaba tratando de capturarlo Quizás esa parte de su plan había fallado, pero aún podía hacerlo prisionero Pensando rápidamente, se inclinó y colocó su frente sobre su pecho Soka soltó su mano y Azula golpeó Poniendo todo su peso detrás del golpe, le dio un puñetazo en el diafragma El ataque sorpresa le dejó sin aliento y se tambaleó hacia atrás mientras intentaba respirar Azula apartó sus piernas debajo de él y logró girarlo para aterrizar sobre su estómago Cuyo impacto le impidió respirar nuevamente Ella se movió rápidamente, tomó las esposas que había guardado con su armadura y atrapó Sus manos detrás de su espalda Soka finalmente logró respirar profundamente y tosió violentamente Rodó sobre su espalda y vio a Azula sonriéndole No puedo creer que hayas hecho eso Dijo, el dolor era evidente en su voz ¿Qué puedo decir? Soy un monstruo Respondió Azula, mirándolo fijamente No, no lo eres Sin embargo, eres muy malo Soka regresó Azula se burló ¿Y qué te hace estar tan seguro de que no soy un monstruo? La expresión de Soka se oscureció y pareció mirar algo que no estaba allí He visto y peleado con monstruos, Azula Créeme cuando te digo que no estás entre ellos Azula cayó bastante ante sus palabras Pero aún así, dijo, eres un idiota Gritó la última frase Manipulándome para que pensara que me ibas a besar, sólo para que bajara la guardia Oh, vamos Tú mismo dijiste que la tregua sólo duraría hasta que saliéramos de esa cueva Estamos en guerra, si no lo sabías Ja Entonces, ¿esa es tu excusa? ¿Estabas planeando todo el tiempo engañarme así? ¿Fue todo eso sólo una artimaña? ¿No te gustaría saberlo? Preguntó ella, inclinándose hacia él Ella lo levantó por la camisa y lo puso de rodillas De repente, sintió la necesidad de seguir adelante con su plan original Eso fue realmente deshonesto, aprovecharse de mí de esa manera Dijo Soka Azula lo fulminó con la mirada Callarse la boca Dijo ella, acercándolo para mirarlo No tengo que hacerlo, y no puedes obligarme Creo que simplemente, Soka fue interrumpido cuando Azula presionó su boca contra la de él Su boca se abrió con genuina sorpresa y ella lo tomó como una invitación a continuar Después de un momento, Azula se apartó y le sonrió La cara de Soka se puso roja y antes de que pudiera decir algo, Azula lo dejó caer De repente estaba de su lado viendo a Andy Katara pelear con Azula A pesar de no haber reimaginado aún su forma de doblarse, les estaba planteando un desafío Aunque no duró mucho Finalmente, Katara la congeló en la pared del acantilado Y pronto los tres volvieron a volar Mike finalmente logró liberar a Azula de sus ataduras La princesa sacudió la sensación nuevamente en sus extremidades ¿Y eso es todo? Preguntó Tile Azula asintió Mike puso los ojos en blanco ¿Él te devolvió el beso? Preguntó Tile Un poco Bueno, me alegra que lo hayas aceptado Dijo mientras apagaba la antorcha ¿Aceptar qué? Preguntó Azula Mike le dirigió una mirada incrédula Tile se cruzó de brazos Bien Azula dijo con los dientes apretados Tal vez me gusta Y entonces ustedes me encontraron Justo a tiempo, de lo contrario ella podría haberme arrastrado a quien sabe dónde Soka terminó su cuento Katara lo miró con una expresión ilegible Ahan, sin embargo, no estaba dispuesto a ocultar su reacción No puedo creer que ella haya hecho eso Él gritó ¿Qué truco tan clandestino? Y luego ella te encadenó y te besó de todos modos Soka asintió Sí, estoy bastante enojado por eso Katara continuó mirándolo, pero luego dijo ¿Vas a regresar? ¿Qué? Soka preguntó, confundido, a Azula Uh, no, no lo había planeado Katara negó con la cabeza Quiero decir, ¿vas a volver al vacío? Soka negó con la cabeza No, no creo que sea una buena idea Me hizo considerar cosas que normalmente aborrecería Y además, las emociones son la mejor y la peor parte del ser humano Solo los muertos no las sienten, ¿verdad? Ahan y Katara intercambiaron una mirada Pero asintieron en señal de acuerdo Pronto, Apa aterrizó justo debajo de la cima de una montaña Los tres compañeros subieron a la cima para echar un vistazo rápido Y ver si sus sospechas eran infundadas Al llegar a la cima del pico, vieron que sus temores se confirmaban Omasu había caído Ahan estaba en la cima de la montaña y dominaba la ciudad de Omasu La alguna vez orgullosa ciudad del Reino Tierra había sido humillada por la guerra Su resistente pared había sido cubierta con el frío acero de la Nación del Fuego Una medida para transmitir un mensaje Ya no eres libre Allí permaneció como centinela Dando testimonio de la ciudad caída Estaba quieto, pero deseaba desesperadamente ponerse en movimiento En esa ciudad se encontraba su amigo, último vestigio de su infancia Y muy posiblemente había muerto Ahan quería volar en su planeador y expulsar a los invasores Pero sus propias dudas lo mantuvieron quieto Dos veces antes había antepuesto sus propios deseos a su deber para con el mundo Hace un siglo huyó de su hogar en el templo Intentando con todas sus fuerzas dejar atrás un destino que nunca había deseado Al hacerlo, quedó congelado en hielo y perdido para el mundo A su ausencia siguió un siglo de amarga guerra Miles, tal vez millones, fueron masacrados en un conflicto inútil Su propio pueblo había sido destruido y sólo él quedaba Desde que despertó, su cabeza se sintió como si fuera un extraño en una tierra extraña Había antepuesto sus propias creencias a su deber cuando salvó a Zhao Y cientos habían sufrido por ello Uno de sus nuevos amigos había muerto y otro había cambiado Posiblemente para bien, y ciertamente no para mejor Fue su propia incapacidad para separarse de sus deseos y apegos lo que causó este sufrimiento Todo eso, y la carga de la culpa era sólo suya Alan pensó que lo llevaría por siempre en su espalda De todos modos, su dilema persistía ¿Podría permitirse el lujo de intervenir? ¿Podría el mundo? ¿Qué debe hacer? Se preguntó todo esto y más Un suave viento primaveral tiró de su ropa Levantó piedras sueltas y tierra Lo único que se oía era el raspar de las hojas y el ligero ruido de las piedras pequeñas Tomó un respiro profundo El suave aroma de la vida regresando al mundo llenó su nariz El sol del final de la tarde danzaba sobre su piel y todavía no encontraba respuesta ¿Cómo podría dejar atrás a Bumi? ¿Pero cómo podría arriesgar el futuro del mundo? Todavía no era un avatar completamente realizado y dudaba que él y sus amigos fueran suficientes para expulsar a la nación del fuego Se frotó los ojos con exasperación Esto no le llevaba a ninguna parte Soka Llamó a su amigo Soka se acercó a él ¿Sí? No sé qué hacer Soka miró hacia la ciudad montañosa Se frotó la barbilla y dijo ¿Sé lo que quieres decir? Bumi es tu amigo más antiguo, en todos los sentidos de la frase, pero eres demasiado importante para correr riesgos Podrías ser capturado o asesinado Aran asintió Esa es la cuestión, ¿no? Tengo un deber para con el mundo Debo dominar los elementos antes de que llegue el cometa, y luego tengo que luchar contra Baatu, creo Todo es un poco confuso, especialmente porque apenas sé qué está pasando con él Soka asintió entendiendo Y aún así, ¿cómo puedo dejarlo? Es mi amigo, el último de ellos de antes Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿Cuándo sé lo que podría pasar si eludo mi deber? Soka respiró hondo y profundamente Parecía estar perdido en sus pensamientos, pero cuando volvió sus ojos azules hacia Aran, se llenaron de comprensión Así que tienes que elegir entre el deber y la amistad Una elección difícil, si es que alguna vez he oído hablar de una Aran vio como su amigo sacaba su boomerang Soka leyó la inscripción y pasó el pulgar sobre las palabras El joven guerrero se lamió los dientes antes de devolver el arma a su funda Soka cerró los ojos y cuando los volvió a abrir estaban ocultos por la oscuridad Miró a Omasu como si buscara Con el tiempo, habló y su voz pareció resonar como si hablara desde muy lejos No sé qué debemos hacer, Aran, pero al menos sé una cosa Bumi está vivo, y creo que está tratando de escupir a los soldados que patrullan cerca de él ¿Qué? Dijo Aran sorprendido, con la voz quebrada La voz de Soka era inquietante, y el hecho de que sus ojos estuvieran envueltos en sombras lo era aún más Incluso con todo ese vago y escalofrío, el corazón de Aran dio un salto ante sus palabras Puedo verlo, la boca de Soka se arqueó en una breve sonrisa, y cuando habló a continuación agitó sus dedos teatralmente, con mis, poderes espirituales Aran resopló, a pesar de la gravedad de la situación Bueno, son bastante útiles, incluso si no son ojos láser ¿Cómo está? ¿Dónde está? Uh, no nos está mirando Dale un segundo y se dará vuelta otra vez, creo que lo está haciendo a propósito, dijo Soka Está bien, se ve, bueno, no es bueno, pero es tan bueno como puedes esperar de un hombre de suera Parece ileso, y lo tienen encerrado en una especie de caja de metal sostenida en el aire No es muy grande, parece un ataúd realmente, pero le dejaron la cara descubierta Solo escupió de nuevo Y... jaja Justo en el objetivo El tipo parece confundido, cree que está lloviendo Aran sonrió aliviado Así que al menos Bumi todavía estaba vivo y al menos tenía algo con que pasar el tiempo Pero saber que su amigo estaba vivo y bien no hizo nada para aliviar su lucha Pensó que así sería, pero en todo caso lo empeoró Miró a Soka, cuyos ojos habían vuelto a la normalidad Un ligero raspado de cuero contra la piedra llamó su atención y vio a Katara subiendo desde donde Apa y Momo esperaban Oye, dijo ella, parándose a su lado y contemplando la ciudad Ella deslizó su mano entre la de él y él también centró su atención en la ciudad No sé qué hacer Él le dijo Soka puede ver a Bumi y dice que todavía está vivo Quiero rescatarlo, intentar expulsar a la nación del fuego, pero, se detuvo No puedo decirte qué debemos hacer, Aran, dijo Katara en voz baja, pero decidas lo que decidas, estaremos contigo Una mano fuerte se posó sobre su hombro Soka le dio una sonrisa atorcida Nosotros dos A donde vayas, te seguiremos Gracias chicos, dijo Aran con una sonrisa Sé que puedo contar contigo Se separó de los demás y se dirigió al único árbol que se alzaba en la cima de la montaña Se sentó en forma de loto y apretó los puños, cerrando los ojos Sus amigos lo habían ayudado, al menos emocionalmente, pero ahora lo tenía claro Lo que fuera que fueran a hacer, era su decisión Las opciones que le esperaban eran una carga que debía soportar G. y Tano se inclinaron profundamente hasta la cintura, con las manos al estilo tradicional de la nación del fuego Zuko le devolvió el gesto y dijo Ve Ya sabes lo que tienes que hacer y por favor ten cuidado en el camino Ambos hombres se pusieron firmes y saludaron, y hablaron al unísono, como si hubieran ensayado las palabras Como desees, señor del fuego Zuko Zuko retrocedió como si lo hubieran golpeado, y antes de que pudiera balbucear su respuesta, los dos hombres ya estaban fuera de la puerta y en el camino Su tío levantó una ceja Su trabajo debe ser sutil, y ellos no son hombres sutiles, reflexionó Zuko dirigió su atención a su tío, todavía estupefacto por el intercambio Miró a Song, cuya boca estaba abierta por la sorpresa Evidentemente, ella tampoco había esperado que lo reconocieran directamente como el señor del fuego Zuko se frotó la cara, ignorando el dolor de su ojo lleno de cicatrices como siempre ¿Querrían, un, ustedes dos querrían entrar, su, u, gracia? Song dijo torpemente, insegura de lo que se suponía que debía hacer en esa situación Song, por favor no me llames así Dijo Zuko, su malestar evidente No pasó por alto el ligero movimiento hacia arriba de la boca de su tío Está bien, su eminencia Dijo Song, todavía sin estar seguro del título correcto, pero también burlándose parcialmente del joven No, eso no es Solo llámame Zuko, por favor Dijo, y su tío sonrió más ampliamente Su tío se levantó y recogió su mochila antes de entrar Song esperó a que Zuko hiciera lo mismo antes de seguirlos al interior Mamá no estará en casa hasta dentro de uno o dos días Song dijo, y no tendré que volver al hospital hasta dentro de unos días Zuko asintió distraídamente y sacó un mapa del reino tierra de su mochila Lo dejó sobre la mesa baja y lo miró fijamente Su tío se sentó frente a él y lo miró Zuko rompió el silencio mientras colocaba su dedo en el mapa Deberíamos estar por aquí, ¿verdad tío? Preguntó, pero fue Song quien le respondió En realidad estamos, ella tomó su mano y la movió un poco hacia el sureste, tal vez una pulgada en el mapa Zuko se sonrojó levemente ante el contacto, algo que lo sorprendió Eh, su voz se quebró en su garganta y tosió en su otra mano Gracias Song le sonrió y se sentó a su lado, su hombro rozó suavemente su costado Zuko estaba ahí confundido No sabía lo que estaba pasando, pero su tío parecía tener una idea El príncipe marcado decidió ignorarlo Sin acceso a la información de la nación fuego, rastrear al avatar va a ser difícil Sabemos que necesitará un maestro de tierra control, así que creo que podemos descartar los templos del aire Es probable que haya ido a una ciudad importante Ya sea Basonse o Masu Basinse, querrás decir Hiro lo corrigió Eso es lo que dije Espetó Zuko Hiro levantó las manos apaciguadoramente No creo que él fuera allí Hiro dijo, está muy lejos, y por los registros que he leído, los hernomads siempre evitaban esa ciudad Y dudo que estuviera en Masu Fue tomada por el general Ucano, quien ahora es gobernador La ciudad cayó sin resistencia Y no se perdieron vidas en ninguno de los lados ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Preguntó Zuko Song palideció ante la revelación Un mes antes del asedio Respondió Hiro No es importante ahora, y la ciudad será liberada muy pronto, si el avatar derrota al señor del fuego Necesitamos ir a una ciudad comercial, algún lugar donde la información fluya libremente ¿Tienes una sugerencia? Dijo Zuko, y su tío se acarició la barba mientras pensaba Song, sin embargo, pareció tener una idea Puso un dedo en el mapa, en un punto no lejos de Omasu ¿Qué pasa con la cárcel? HMM, dijo Iroh, tomaría un tiempo llegar tan al sur por tierra, pero por lo demás es un buen destino ¿Cuánto tiempo? Preguntó Zuko Eh, dijo su tío, estrechándole la mano en un gesto inseguro, quizás un mes, quizás más Además de eso, tendríamos que pasar por Omasu Zuko asintió lentamente Gaolin estaba fuera del territorio de la Nación del Fuego, pero estaba muy cerca del frente Además de eso, les llevaría un mes viajar hasta allí por tierra, tal vez más y aún así, podrían negociar un pasaje en un barco Un barco mercante de la colonia podría llevarlos a Yudao, y eso estaba mucho más cerca de su destino Sin embargo, hubo problemas con ese plan En primer lugar, la autoridad portuaria registraría los barcos al atracar Gracias al señor del fuego, iba a destacar dondequiera que fuera Su tío podría tener una oportunidad, ya que su barba le había crecido un poco Quizás podría volver a hacerse pasar por marinero Dudaba que funcionara en un barco mercante Quizás podría usar una máscara y no, le pedirían que se la quitara Necesitaba una forma de ocultar su identidad Decidió expresar este pensamiento en voz alta No puedo pensar en una manera de ocultar mi identidad Mi foto probablemente esté publicada en todos los territorios ocupados Y es difícil confundirme con otra persona ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Si pudiéramos disfrazarnos de alguna manera, entonces podríamos reservar un pasaje en un barco y acercarnos a la Olin Y no consideró la idea y con el tiempo se le ocurrió una solución Podríamos cubrirte con vendas y decir que fuiste herido en el frente, o tal vez en un ataque de bandidos Si hacemos que parezcan lo suficientemente realistas, entonces dudo que alguien te examine demasiado de cerca Zuko asintió Era un plan bastante decente, y los planes simples tendían a funcionar mejor que las maquinaciones más complicadas, como las que prefería Azula Bueno, normalmente le funcionaban, pero ella era una excepción Es una gran idea Son dijo Puedo viajar contigo y hacerme pasar por tu cuidador El corazón de Zuko se detuvo en su pecho ante la idea de que Son los acompañara en su viaje Él ya había estado plagado de peligros, el engaño y la violencia cayeron a cada paso Él no tenía ilusiones de que no quedaría atrapada en el fuego cruzado Absolutamente no Dijo Zuko sin un momento de vacilación Pero puedo ayudar Yo, argumentó Son, pero Zuko la interrumpió Son, no puedes venir conmigo El camino que recorro no contiene más que guerra y ruina Está lleno de cenizas y huesos destrozados Zuko estaba gritando ahora, aunque no se daba cuenta La idea de que Son se encontrara con personas como Zhao fue suficiente para enojarlo, no es que fuera difícil enojarlo Ya te he puesto en demasiado peligro, no puedo, no lo haré, ponerte en más peligro Son lo miró fijamente por un momento Tenía una expresión abatida y rápidamente se excusó de la habitación Zuko se pellizcó el puente de la nariz y su tío se aclaró la garganta Zuko miró al hombre y se sorprendió al ver una expresión de desaprobación en su rostro ¿Qué? Él preguntó Seguramente no crees que ella debería venir con nosotros Eso no es el problema, príncipe Zuko Le gustas a esa chica, y le gritaste cuando se ofreció a acompañarte en tu viaje ¿Qué? Zuko se quedó boquiabierto, ¿cómo puedes saberlo? Y no cerró los ojos Respiró profunda y lentamente antes de volver a abrir los ojos No voy a dignificar eso con una respuesta Levántate y discúlpate por gritarle No hay excusa para un trato tan malo hacia una joven tan amable Los últimos vestigios de la luz proyectada por el sol poniente cayeron sobre el rostro de Agan Abrió los ojos después de unas horas de meditación Observó a Katara jugar un pequeño juego con Mamu usando su agua control Y Soka practicó sus formas de espada un poco más abajo de la ladera de la montaña Sonrió cuando vio a Soka fruncir ligeramente el ceño El guerrero volvió a colocar sus pies con cuidado y repitió el movimiento que había estado intentando ejecutar Agan no estaba contento de que Soka no hubiera actuado perfectamente, o de que estuviera decepcionado con la acción Agan estaba feliz de ver algo de emoción en el rostro del joven Fue un alivio tenerlo nuevamente con ellos Al mirar al cielo, vio que las nupes llegaban desde el este La noche sería oscura Katara fue la primera en notar que había terminado de meditar Devolvió el agua a su bolsa y se acercó a él Al notar el movimiento, Soka se unió a ellos Agan observó mientras envainaba su espada Cuando su mano rozó la bolsa de su cinturón, su ceño se frunció ligeramente Metió la mano en la bolsa y sacó algo que Agan no podía ver Soka lo tocó por un momento antes de fruncir el ceño y devolverlo a la bolsa de su cinturón ¿Qué decidiste? Preguntó Katara Agan respiró lentamente antes de responder Conozco una manera de entrar a la ciudad sin tener que pasar por la puerta Entrar sería bastante fácil, pero atrapar a Bumi y salir sería demasiado peligroso Agan sintió una opresión en la garganta Tenemos que continuar No somos lo suficientemente fuertes para retomar la ciudad Y es demasiado peligroso para nosotros intentar rescatar a Bumi Tenía los ojos húmedos Los cerró con fuerza y de todos modos brotaron lágrimas de ellos Katara pasó un brazo alrededor de su hombro Soka asintió y frunció el ceño, acariciando su barbilla mientras pensaba Volvió a mirar hacia la ciudad y sus ojos quedaron envueltos en oscuridad Yo, tal vez no tengamos que ser fuertes Dijo Soka, su voz resonó ligeramente Agan abrió los ojos, la esperanza corriendo por su pecho ¿Qué quieres decir? Bueno, comenzó Soka, al principio sólo podía hacerlo cuando entré al vacío, pero ahora puedo hacerlo de todos modos ¿Hacerlo? Katara preguntó con inquietud Agan albergaba su sentimiento, no sabía de qué estaba hablando Soka, y cuando sus ojos parecieron desaparecer así fue realmente espeluznante Es más fácil si te lo muestro Caminó hacia la larga sombra del árbol contra el que estaba sentado Agan ¿Puedes verme? Agan estaba un poco confundido Quizás Azula usaba lápiz labial envenenado y eso lo hacía delirar Independientemente de su preocupación, él y Katara asintieron En un instante, la sombra se oscureció y Soka desapareció Obviamente, sus reacciones fueron suficientes para decirle a Soka que todo lo que había hecho estaba funcionando Salió de la sombra y todo volvió a la normalidad Comenzó a explicar Parte de mi trato con Faze este a leer Supongo que puedo manipular las sombras un poco Antes lo hacía inconscientemente, pero ahora creo que puedo hacerlo cuando se me ordena Eso, dijo Katara, es realmente espeluznante Logré darme cuenta de eso, gracias Realmente no pude elegir lo que me dio Ni siquiera me dijo que había un costo Básicamente, Soka frunció el ceño Una expresión de profunda tristeza cruzó su rostro Sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa obviamente forzada De todos modos, creo que podemos entrar y salir sin ser vistos Como mínimo, deberías poder hablar con él, incluso si no podemos sacarlo de allí Agan miró fijamente a media distancia ¿Podrían hacerlo? Como dijo Soka, al menos podría hablar con él, tal vez por última vez Quizás podrían sacarlo de allí y llevárselo con ellos Quizás podrían intentarlo ¿Era un riesgo que valía la pena correr? Si fuera capturado por la Nación del Fuego entonces todo estaría perdido Pero si pudiera sacar a Bumi de la ciudad, estaría mucho más cerca de dominar los elementos Yo, empezó a hablar Tragoya empezó de nuevo ¿Qué parte de la ciudad puedes ver? Soka inclinó su cabeza hacia un lado Miró hacia Omasu y sus ojos nuevamente quedaron ocultos por la sombra No demasiado Muchas carreteras y calles están bloqueadas por edificios, pero puedo ver a Bumi bien Está suspendido en el aire con una larga cadena, no lejos del palacio Parece que un equipo de guardias está avanzando ¿Rondas, no, más de una? Un segundo grupo acaba de aparecer a la vista Aran asintió lentamente Consideró que si podían idear un plan lo suficientemente bueno, tal vez podrían atrapar al rey Usó su bastón para dibujar un boceto de la ciudad en la tierra Colocó una pequeña marca en la entrada de la tubería de grenaje que sabía que podría servir como entrada Soka se inclinó junto a él y observó su tosco dibujo El niño mayor marcó un lugar justo debajo del palacio para indicar dónde se ubicaría Bumi ¿Algunas ideas? Aran le preguntó Soka pareció pensativo por un momento y ya sintió Parece que están construyendo una estatua gigante en lo alto de la ciudad Está rodeada de andamios y lonas Si podemos llevar a Bumi a la cima del andamio, puedes llamar a APA con tu silbato de bisonte Soka miró hacia arriba antes de continuar hablando Parece que podría llover, así que no creo que haya muchas posibilidades de que lo vean si se mueve rápidamente Los tres podemos entrar a la ciudad y escabullirnos hacia Bumi Aran miró hacia el valle hacia Omasu Estaba empezando a pensar que podrían hacerlo, atrapar a su querido amigo y marcharse sin ser detectado Fue sacado de sus cavilaciones cuando Katara habló Necesitaremos a alguien que haga de vigía Si Bumi está retenido al aire libre, alguien tiene que vigilar a los guardias Puedo hacerlo Soka dijo Ustedes dos son maestros, así que probablemente serán más útiles sacándolo de su celda Bueno, en realidad es más una caja Y además, puedo ver y oír mucho mejor, especialmente en la oscuridad Las cejas de Aham se alzaron por la sorpresa ¿Puedes oír en la oscuridad? Inmediatamente se dio cuenta de lo estúpido que sonaba Aham había querido preguntarle si podía oír mejor en la oscuridad, pero le salió mal Antes de que pudiera enmendar su declaración, Katara se rió y Soka le respondió Sí, y también puedo respirar bajo la lluvia Quise decir escuchar mejor Dijo Aham rotundamente Soka negó con la cabeza No, simplemente puedo ver en la oscuridad mejor que ustedes Mi oído y otros sentidos también se han fortalecido desde el polo norte Katara asintió lentamente Aham la miró atentamente, pero no dijo nada Ella había estado un poco retraída desde que salieron del túnel y Soka compartió la historia de su viaje con Azula Se preguntó qué pensaba ella al respecto Levantándose, se estiró y miró fijamente a Omasu por lo que pareció la centésima vez Hagámoslo entonces En unas horas, cuando esté completamente oscuro, rescataremos a Bumi Zuko siguió a Son hacia el patio de su casa Había ido al pequeño edificio que servía de refugio a su garfo Ot y al otro caballo avestruz Pudo verla acariciando suavemente las plumas del rostro del animal Zuko no estaba muy seguro de lo que iba a decir Yo, dijo, frotándose el cabello cada vez más largo en la parte posterior de su cabeza Son no lo miró Suspiró y continuó Lo siento, no quise gritar Es, simplemente no quiero que salgas lastimada, y si vienes conmigo lo harás Son lo miró pero desvió la mirada rápidamente Él extendió la mano y tomó su mano Son, dijo, sé que no eres una niña, pero no puedo llevarte conmigo Ella le apretó la mano suavemente y lo miró a los ojos Lo sé, Zuko No puedo pelear, y probablemente simplemente me interpondré en mi camino No pensé en eso, ni nada en realidad Yo solo, ¿cómo puedo sentarme y no hacer nada cuando otros están fuera? Allí, arriesgando sus vidas y tratando de salvar el mundo Zuko asintió y se mostró comprensivo con ella ¿Qué significa salvar el mundo? ¿Es siempre luchar en grandes batallas? Tienes que lanzarte imprudentemente a la refriega No lo creo Al menos, espero que eso no sea todo lo que es Recordó la amabilidad que ella le mostró en su primer encuentro y cómo su historia le había ayudado a ver la verdad Tal vez sea algo que cualquiera pueda hacer Cosas pequeñas, como mostrar amabilidad a un extraño que se ha perdido Son pareció considerar sus palabras y le sonrió Se acercó a él y, de repente, su garfo dejó escapar un graznido poderoso Y asomó la cabeza entre los dos Acarició afectuosamente a Zuko y le dio a Son una mirada mordaz Zuko estaba confundido por el repentino estallido, pero Son simplemente comenzó a reír Bien bien Ella le dijo al pájaro No te lo voy a robar Le tendió una mano al animal y finalmente le permitieron acariciar las plumas de su cabeza Continuó acariciando a su garfo por un tiempo y finalmente miró a Zuko Nos volveremos a ver alguna vez Yo, Zuko frunció el ceño No sabía si se volverían a encontrar y, sinceramente, no esperaba verla por segunda vez hasta hace poco Pensó que le gustaría volver aquí, cuando todo hubiera terminado Si sobreviviera, claro Con su suerte, dudaba que eso fuera una certeza No sé Dijo sinceramente Eso espero Son sonrió Volvió a mirar a su garfo Tendrás que llevarla contigo, al menos Dudo que te deje ir una segunda vez El caballo avestruz en cuestión sacudió la cabeza y pisoteó con su garra, como si estuviera de acuerdo con la evaluación de Son Zuko puso los ojos en blanco ante el corcel En verdad, su plan original había sido venir a buscar a su garfo Para que su tío no tuviera que caminar todo el camino también y dondequiera que decidieran ir Había pasado apenas un día y, sin embargo, sus planes habían sido desechados por completo Aunque, tenía que admitir, no morir ni ser atrapado no era un gran plan En realidad, era más un objetivo de vida ¿Cuándo te vas? Preguntó Son Pronto, dijo Zuko, y luego pensó que ella podría haber estado esperando que se fueran inmediatamente Zuko encontró esa posibilidad bastante perturbadora y se dio cuenta de que le gustaba Son Oh, claro Eso tiene sentido, quiero decir, tienes que encontrar al avatar Dijo Son, y Zuko pensó que sonaba un poco molesta por la idea Él suspiró y, al darse cuenta de que todavía sostenía su mano, la llevó de regreso a la casa Los tres cruzaron el puente y regresaron a Omasu Una vez que la sacaron del hielo, Azula pudo acceder al silbato que convocaría a sus monturas Los leones Jeco estaban increíblemente bien preparados para atravesar las montañas y podían detectar la señal a kilómetros de distancia Después de que finalmente comenzaron su viaje, les tomó solo unas pocas horas regresar a la ciudad El sol se había puesto hacía un par de horas y ahora el trío estaba de regreso en la ciudad Y entonces fue cuando los topos Tejón nos sacaron de la montaña Ya sabes el resto Tile dijo alegremente Mai envió una bocanada de aire a su flequillo, haciendo que se le levantara de la frente Debe haber sido difícil para ti, Mai, estar atrapada con esos idiotas Pero estoy seguro de que Tile encaja perfectamente Dijo Azula Sabes, encajé con... Espera, Azula Eso es tan malo Dijo Tile, y ella comenzó a hacer pucheros Azula sonrió levemente ante la indignación de su amiga Pero las palabras de Tile la trajeron de vuelta un par de horas antes Alguien más la había llamado mala y luego él había logrado escapar Fue extraño Debería estar molesta, pero en realidad se sintió ya aliviada ¿Por qué sin embargo? Se había propuesto capturar a Soka y sus amigos, para llevarlos encadenados de regreso a su padre No era la misión exacta que le había encomendado el señor del fuego Pero, sabía que era una obligación para con su pueblo que el avatar fuera capturado Si salía libre, la guerra bien podría perderse Estaban muy cerca, y si el niño dominaba los elementos Entonces la nación del fuego arrebataría la derrota de las fauces de la victoria ¿Por qué esa idea no la perturbaba como antes? ¿Fue por lo que le había dicho el rey loco? ¿O fue la historia del 41? Quizás fue porque después de pasar tanto tiempo con Soka se había dado cuenta de que los otros pueblos del mundo No eran sólo autómatas sin rostro a los que conquistar y destruir Eran tan reales como la gente de la nación del fuego Azula negó con la cabeza Conocía su deber y lo cumpliría hasta cumplirlo Se dirigieron al palacio El cabello de Azula fue azotado contra su rostro por el viento mientras se levantaba No había recuperado su postizo después de que ella y Soka salieron de la cueva Se había distraído y se le había olvidado Se preguntó si él se lo quedaría o si lo tiraría a la primera oportunidad Finalmente Dijo Mai mientras entraban al palacio del gobernador No puedo esperar para darme un baño Apa flotaba en el aire junto a la boca del desagüe Aran tiró de él un par de veces y Soka comenzó a pensar que no iba a moverse Quizás su desesperado intento de rescate fracasaría antes de comenzar y tendrían que partir sin el rey O tal vez podrían encontrar otra solución Finalmente, Aran logró abrir el desagüe y salió una inundación de agua horrible y otras, cosas Aran tomó la iniciativa y Katara lo siguió Los dos usaron su control para evitar que el horrendo fluido los cubriera Pero evidentemente se habían olvidado de brindarle esa cortesía a Soka Se molestó rápidamente y llamó a su hermana en un susurro ronco Katara Ayúdame a no quedar cubierto por esta agua sucia también, si no te importa Oh, claro, lo siento, dijo Katara, e inmediatamente lo incluyó bajo su protección Soka estaba agradecido Estaba empezando a sentir la fatiga que debería haber sentido en las largas semanas desde Bueno, había renunciado a comer y dormir durante demasiado tiempo, se dio cuenta Había comido con moderación y dormido muy poco Había confiado en el manto para sostenerse y ahora comenzaba a sentir el deseo de usarlo Quizás era por las pruebas que le esperaban que quería afrontarlo, dejar que la sombra lo atravesara O tal vez simplemente quería sentir la fuerza Salieron de la alcantarilla en poco tiempo, y Soka tomó la delantera antes de que salieran del subsuelo Abrió la puerta y se acercó la sombra de Ko a sus oídos Con el poder concentrado en ese lugar, podía oír con una claridad increíble Podía oír el trompo de un pelotón de soldados doblando una esquina y alejándose de ellos Y las conversaciones tranquilas y temerosas de las familias en sus casas Tragó ignoró las voces de los ciudadanos conquistados, concentrándose en su lugar en la búsqueda de pasos que se acercaban No hubo ninguno Está bien, dijo en voz baja, vamos Manténganse juntos y Katara, vigilen la retaguardia Podré escuchar a cualquiera que se acerque, pero manténgase alerta de todos modos Los otros dos asintieron, y Soka se molestó cuando descubrió que podía escuchar los tendones y huesos de sus cuellos moverse No fue un descubrimiento agradable Por alguna razón, lo encontró bastante nauseabundo Hizo una mueca y salió de la alcantarilla Con un esfuerzo de voluntad condensó la sombra que los rodeaba para ocultar su presencia En unos momentos Aham y Katara salieron y la rejilla fue reemplazada Con una rápida señal con la mano que se les había ocurrido mientras planificaban la misión Indicó al grupo que avanzara Katara y Aham se inclinaron hasta el suelo mientras caminaban Pero Soka se comportaba normalmente, aunque con una sensación de urgencia Al notar que sus compañeros caminaban de la manera más sospechosa posible, se detuvo Aham y Katara también se detuvieron y lo miraron ¿Qué? Preguntó Aham, y luego miró a su alrededor como si estuviera esperando que un gato búho saltara hacia ellos con una lanza en llamas Dejen de caminar como un par de duendes Él siseó ¿Qué es un duende? Preguntó Katara Es un hombrecito feo de color gris verdoso que camina como ustedes dos Estamos tratando de pasar desapercibidos Probablemente no seremos vistos, pero si lo somos, entonces todo esto, se agachó y se inclinó Agitando las manos en el aire de manera muy ridícula, nos va a hacer destacar Aham sonrió tímidamente y Katara frunció el ceño con molestia Los dos se enderezaron y luego los tres comenzaron a caminar de nuevo Al poco tiempo, Soka levantó una mano en el gesto que le habían asignado para significar alto Los infiltrados estaban a la sombra de dos edificios Y aunque ya estaba lo suficientemente oscuro en la noche sin estrellas como para que fuera poco probable que los notaran Soka tiró de la sombra para ayudar a ocultarlos Un contingente de nueve soldados pasó junto a ellos Se detuvieron ante el espacio entre los edificios en el que se escondían los posibles rescatadores Un lancero que llevaba una linterna caminó hacia ellos y levantó su luz con indiferencia Frunció ligeramente el ceño cuando no pudo ver más en la oscuridad Dio un paso adelante e inspeccionar más de cerca cuando uno de sus camaradas lo llamó Eh, probablemente esté bien, Shen Dudo que haya alguien merodeando por aquí y, además, quiero terminar nuestra patrulla antes de que empiece a llover Dijo el soldado líder Shen hizo una pausa y, dándose la vuelta, dijo ¿Está seguro, sargento? El sargento asintió y Shen se reincorporó al grupo Se alejaron para terminar su patrulla y Katara sonrió Se inclinó hacia Aan y le susurró Y se fueron como una manada de tortugas Las cejas de Aan se alzaron con leve curiosidad ¿Qué significa eso? Significa que no son muy buenos en su trabajo Dijo Soka secamente Aan resopló en voz baja y continuaron su camino Se lanzaron a través de algunos aliados mientras seguían las instrucciones de Aan hacia los niveles superiores de la ciudad Al poco tiempo llegaron a la primera escalera que conducía al siguiente nivel Estaba fuertemente custodiado por docenas de soldados que parecían aburridos y descontentos Los tres intercambiaron miradas preocupadas y Aan les pidió que lo siguieran Corrieron a través de la ciudad alrededor del alto muro hecho por el siguiente nivel por un corto tiempo Hasta que Aan les hizo la señal de que se detuvieran Si podemos subir hasta aquí, podremos cruzar la ciudad sin toparnos con ninguna de las otras escaleras Sin embargo, tendremos que subir mucho ya que probablemente estén protegiendo todos los escalones Soka asintió Katara sacó agua de un barril de lluvia y se cubrió los brazos con él, formando largos tentáculos con el agua Miró a Soka y dijo Puedo levantarte cuando llegue a la cima Ligeramente ofendido por la sugerencia, Soka entrecerró los ojos Solo si llegas allí primero Katara resopló y le lanzó una rápida sonrisa antes de agarrarse a la pared de piedra inclinándose Ella comenzó a subir pero Aan les pidió que esperaran Déjame ir primero, así puedo asegurarme de que nadie venga Soka asintió ante la sugerencia pero se concentró en su audición No puedo oír nada, pero sube primero de todos modos No sé si puedo concentrarme en mi audición y aún así tener la capacidad de escalar más rápido que Katara Katara puso los ojos en blanco y Aan voló por la pared con su planeador Cuando llegó a la cima, se apeó y examinó rápidamente sus alrededores Al no ver nada, hizo una señal con la mano para que lo siguieran Katara estaba a punto de ascender cuando Soka le dio una ligera palmada en el hombro ¿Qué? Ella dijo ¿Quieres correr? Soka respondió Katara lo miró y sonrió levemente ¿Es este el momento de los juegos? Pollo Dijo Soka con una sonrisa atorcida Su hermana puso los ojos en blanco A las 3 1 2 3 Los dos corrieron hacia la pared y comenzaron a escalar Soka había esperado que la carrera fuera reñida, ya que se había vuelto mucho más rápido que Katara desde su último encuentro con Faze Stealer Evidentemente, él no fue lo suficientemente rápido para seguir su ritmo cuando ella usó su flexión para ayudarla En segundos ella estaba arriba y por encima de la pared, mientras Soka todavía estaba subiendo los 10 metros de piedra Hizo avances notables Mucho mejor de lo que lo habría hecho sin el manto, pero aún así le llevó medio minuto a alcanzar la cima del nivel ¿Qué fue eso de llegar aquí primero? Es posible que haya sobreestimado mis habilidades Alan resopló de risa Soka sonrió levemente avergonzado y los 3 continuaron su camino No encontraron ningún obstáculo inesperado y pronto estuvieron en el nivel donde Bumi estaba retenido Se refugiaron a la sombra de un edificio y esperaron a que pasar a la primera patrulla Había 6 escuadrones patrullando este nivel de la ciudad Harían un circuito alrededor del perímetro y luego marcharían a través del patio donde se encontraba retenido al rey loco Una vez que este escuadrón pasara, tendrían poco más de 10 minutos antes de que llegara el siguiente Tan pronto como pasara el primer grupo, Sok se dirigiría al palacio y escalaría la pared para vigilar el techo Muy bien, aquí vienen, dijo Soka ¿Qué grupo es? Preguntó Katara Creo que es el escuadrón Cerdo Pollo Respondió Soka Le habían asignado un nombre a cada escuadrón de soldados Soka había intentado simplemente enumerarlos Pero Aang había sugerido darles nombres de animales que fueran relativos a la eficiencia de cada grupo El Cerdo Pollo era uno de los escuadrones menos eficientes Eso es bueno Significa que el próximo grupo será el pato tortuga Debería ser más fácil llegar allí con ellos que con otros Susurró Katara Soka asintió con la cabeza Puso su mano sobre su espada y la sacó parcialmente El brillo plateado había regresado Está bien Dijo en un susurro Una vez que este escuadrón salga del patio, me pondré en posición Uno de ustedes vigile el techo del palacio Sacaré mi espada y la luz será su señal Un destello significa ya casi están aquí Dos significan que estás listo para comenzar ¿Y si tenemos que salir de aquí? Preguntó Aang Soka sacudió la cabeza Si llega el caso, entonces escucharás la señal No podrás perderla Esperaron en silencio por un momento y Aang volvió a hablar ¿Cómo se llama tu espada? Nunca pregunté Soka guardó silencio por un momento mientras miraba a media distancia Con los ojos enfocados en el pasado Frunció ligeramente el ceño antes de regresar con ellos Se llamaba Mon Lee, pero lo cambié después, se detuvo Katara y Aang intercambiaron una mirada rápida Un mensaje de compasión fluyó entre ellos Katara rompió la mirada y preguntó ¿Cómo se llama ahora? Arrepentirse Aang abrió la boca para hablar y luego la volvió a cerrar Parpadeó una vez y asintió Katara, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar pasar el nombre sin hacer comentarios Arrepentirse Ella preguntó Soka no estaba seguro de cómo interpretar el tono, así que decidió explicarlo Es, porque desearía que no hubiera llegado a esto Después del asedio del polo norte, después de Ye, supongo que entiendo lo que significa quitar una vida Me di cuenta de cuántos errores he cometido, y desearía que sabía entonces lo que hago ahora Así que cuando desenvaino mi espada contra un enemigo, quiero que sepan que lamento lo que podría resultar de ello, y que deberían arrepentirse de haberme convertido en enemigo Hubo silencio por unos segundos y Soka continuó Más que eso, supongo, es, si hubiera sido más rápido, o más fuerte, o más inteligente, o... No lo sé Si no hubiera dudado cuando tuve la oportunidad de matar a Zhao, entonces ella podría Todavía estarás con nosotros Hay otros como él Puedo verlo en ellos, es como si sus espíritus estuvieran podridos, más allá de toda salvación Tal vez si hubiera, Soka sintió un dolor en el pecho, y el agujero que había nacido con la partida de Ye pareció arder y congelarse dentro de él Tragó para superar la opresión en su garganta y sacudió la cabeza Soka, dijo Katara, pero su hermano levantó una mano en la señal que habían designado para significar silencio Iba a protestar, pero el ruido de unas botas blindadas les alertó de la presencia del escuadrón de guardia Cerdo Pollo Y entonces dije, parece que comes arena No tires piedras, señora Y bueno A ella no le gustó eso Sí, así es como me hice la cicatriz en la oreja Dijo uno de los soldados, y fue seguido por una carcajada escandalosa No puedo creer que no estés casado y con esa lengua de plata Uno de los otros miembros del escuadrón bromeó Un tercer hombre resopló y el primero dijo Verdad Y mi mamá siempre decía que estaba hecho de plomo Sonaron más risas cuando los guardias salieron del patio Soka se sorprendió de que la conversación de los guardias pudiera obligar a su boca a curvarse hacia arriba Pero la idea de que alguien comiera arena funcionó A pesar de su anterior melancolía, la alegría de su conversación había conseguido levantarle el ánimo La gente de la Nación del Fuego no era tan mala, pensó, el problema era su señor del fuego No, reconsideró, fue Baatu Se había apoderado de los señores del fuego, empezando por Sozin Casi se había llevado a Zuko, pero el príncipe lo había rechazado Se preguntó por qué no había podido influir en Azula, su mano flotó hasta la bolsa que llevaba en el cinturón Rozó con los dedos el adorno que le había quitado Se preguntó qué debería hacer con él, tal vez debería tirarlo a la basura, o tal vez devolvérselo la próxima vez que pelearan Sacudió la cabeza para despejarse de sus distracciones Se volvió hacia sus compañeros y habló Muy bien, me pondré en posición Recuerda permanecer oculto hasta que dé la señal Aran y Katara dieron su acuerdo y Soka los dejó con su tarea Corrió entre las sombras hasta llegar al edificio La pared del palacio había sido revestida de metal para evitar que los maestros tierra pudieran derribarla o entrar por la fuerza Soka lo consideró una bendición, ya que la placa de metal proporcionaba mejores agarres para las manos Los paneles de acero superpuestos y los pernos que sobresalían eran más fáciles de agarrar que las pequeñas grietas en las paredes de los niveles inferiores Pronto estuvo en lo alto del muro, pasando por los balcones sin ser visto Estaba casi en la cima del edificio cuando captó el leve olor de algo familiar a través de uno de los últimos balcones Hizo una pausa mientras los latidos de su corazón se aceleraban Echó un rápido vistazo a la habitación interior y vio que estaba vacía, aunque algunas lámparas estaban débilmente iluminadas Decidió pasarlo, pero se detuvo de nuevo casi al instante Se le había ocurrido una idea que estaba segura le causaría no poca catarsis La irritaría muchísimo, pero eso era parte del atractivo Echando un rápido vistazo al patio, determinó que aún le quedaban otros cinco minutos para ponerse en posición Y que estaba a sólo unas pocas docenas de pies de distancia Soka trepó por la barandilla y entró en la habitación de Azula Ahan y Katara observaron el muro del palacio Sabían que Soka pronto estaría en el techo y les daría la señal para comenzar Katara desvió su atención del palacio por un momento y escaneó sus alrededores Al no ver nada a la tenue luz de las lámparas y antorchas, miró hacia donde estaba retenido el rey Bumbi Casi podía verlo y le pareció casi ver movimiento en el cielo sobre ellos Volvió su atención hacia donde Soka estaba escalando, y llegó justo a tiempo para ver a su hermano agachándose En un balcón abierto ¿Qué? Dijo en un susurro ronco Ahan la miró y se encogió de hombros ¿Por qué entraría allí? Tal vez había algo que pensó que podríamos usar Dijo Katara, aunque en realidad no sospechaba que ese fuera el caso Ahan extendió la mano y tentativamente tomó su mano Ella lo dejó y él apretó ligeramente Los dos observaron a Soka confundidos y preocupados mientras la lluvia comenzaba a caer Soka inspeccionó la habitación rápidamente y, determinando que estaba solo, se ocupó de sus asuntos Sacó el postizo de su bolso y lo colocó sobre el escritorio Al ver algunos papeles e instrumentos de escritura, decidió escribir una nota Parece que aún no has vuelto, así que supongo que te extrañamos Ah, bueno, algunas cosas no se pueden evitar Como dije antes, no soy un ladrón, así que creo que te devolveré esto mientras no estés Lástima que no pudiste capturarme, así que más suerte la próxima vez Soka Él se rió al imaginar la indignación e indignación que Azula seguramente experimentaría cuando encontrara la nota Empezó a sentirse bastante engreído y satisfecho de sí mismo Como estaba bastante seguro de que Azula y sus amigos no podrían haber llegado a Omasu todavía No le preocupaba que encontraran la nota antes de que se fueran con el rey Bumbi Le había sorprendido un poco que ella hubiera estado aquí, pero tenía sentido que se quedara en la ciudad capturada Se preguntó si ella sabía que vendrían aquí o si había sido una casualidad Sacando el postizo de Azula, lo colocó junto con la nota en la cama antes de salir del balcón y subir las últimas docenas de pies de la pared del palacio A los pocos minutos estaba en posición Atrajo la sombra de Ko y buscó las patrullas Llegó justo a tiempo, ya que el escuadrón de patos tortugas casi estaba en el patio Miró y pudo distinguir a Aan y Katara mirándolo a través de la oscuridad y la lluvia Sacó parcialmente su espada y la pálida luz blanca brilló Vio reconocimiento en sus rostros mientras hundía completamente a regred en su vaina Aan y Katara se alejaron más del patio y se adentraron en las sombras, pero no tanto como para ocultarse de su vista El escuadrón de tortugas pato caminaba por el patio, ligeramente fuera de sintonía entre sí No eran un muy buen equipo Esperó a que atravesaran el patio y continuaran su ruta antes de dar la señal Aan vio la señal de comenzar y saltó en el aire con su planeador Katara se quedó en el suelo, recogiendo agua de la lluvia y bebiendo barriles Soka había adivinado que el patio estaba siendo usado como patio de entrenamiento Al menos por eso pensó que los barriles estaban allí Supuso que sería en caso de incendio De cualquier manera, fue extremadamente conveniente Aan se posó en la parte superior de la caja de metal de Bumbi El viejo rey roncaba felizmente, como si no le importara en absoluto estar prisionero en una ciudad La que había gobernado durante la mayor parte de su vida Aan se colgó del costado de la celda y trató de despertar a su amigo Bumbi. Despierta. Dijo, soplando suavemente el viento en la cara del anciano Bumbi giró la cabeza con un bufido y, reconociendo a Aan, dijo ¿Dónde está Momo? Aan sonrió y soltó una pequeña risa Bumbi era el mismo, tal como lo recordaba Él está con Aan. Te sacaremos de aquí, así que agárrate fuerte Aan comenzó a sacar un poco del agua que Katara estaba recogiendo Pero se detuvo cuando Bumbi volvió a hablar Espera un momento, Aan, no nos apresuremos demasiado ¿Qué? ¿Por qué no? Solo tenemos unos minutos antes de que llegue el escuadrón de caballos avestruz Son uno de los mejores escuadrones Bumbi asintió con la cabeza, pero preguntó ¿Nombres de animales en relación con la eficiencia de los escuadrones? Sí, tuvimos suerte y llegamos a tiempo para hacer esto con los patos tortuga Pero todavía tenemos que... No puedo ir contigo Aan Necesito quedarme aquí Bumbi lo interrumpió ¿Yo, qué? ¿Por qué? Dijo Aan, casi perdiendo el control de la caja por la sorpresa Cuando la Nación del Fuego comenzó su asalto a la ciudad Supe que el costo de la defensa sería demasiado grande Y que pronto se presentaría una mejor oportunidad para derrotarlos Sé que tenía que esperar y escuchar hasta que llegara el momento adecuado Para luchar contra el ejército del Señor del Fuego De lo contrario no sería capaz de derrotarlos en absoluto Espera, entonces solo estás, esperando Dijo Aan con asombro La lluvia golpeaba contra la prisión de metal en la que estaba encerrado el Bumbi El agua corría por la cara del avatar hasta su boca abierta La cerró rápidamente Pero estás atrapado en esta caja, ¿cómo puedes hacer algo? ¿Atrapado? No, no estoy atrapado Puedo salir si quiero Bumbi dijo con una sonrisa encantada ¿Qú como? Preguntó Aan Bumbi se rió entre dientes y luego hizo una mueca Una piedra voló y aterrizó en la boca de Bumbi Aan lo reconoció como el caramelo que tanto le gustaba a su viejo amigo ¿Todavía puedes hacer tierra control? Preguntó, una vez más asombrado por el genio loco Bumbi tragó y asintió Por supuesto que puedo No me cubrieron la cara De todos modos, como dije, tienes que salir de aquí Estoy bien y estoy esperando el momento adecuado para atacar Aan bajó la cabeza Pero, si te dejo atrás, ¿quién me enseñará tierra control? Bumbi lo miró pensativamente Aan, la clave para la tierra control es esperar y escuchar el momento adecuado Los maestros fuego hacen sus propias aberturas Y los maestros agua usan la energía de su oponente contra ellos Cuando encuentres a alguien que espere y escuche antes de moverse Entonces encontrarás a tu maestro Azula caminó con Tile hacia su habitación Acababan de salir del ala de baño Azula estaba bastante molesta porque sus habitaciones no tenían su propio baño adjunto Pero de alguna manera el palacio había sido equipado con un ala completa de baños individuales ¿Qué había estado pensando el tonto monarca? Al menos no eran comunitarios No es que Azula se hubiera dignado a usar tal cosa Habría ordenado que se desocupara el ala hasta que hubiera terminado Y ese era el peor de los casos Entonces, sí, creo que volveré al circo cuando todo termine O tal vez me uniré a la guardia real No sería genial Podría ser tu guardia cuando te conviertas en el señor del fuego Dijo Tile Azula se rió ante la idea No creo que tengas lo que se necesita para ser un guardia real, Tile Ella dijo, y Tile hizo un puchero ¿Qué? Puedo pelear Lo sé, Tile, pero no puedo verte paboneándote en atención todo el día Además, ya dijiste que no te gustan los rígidos que actúan los soldados Dijo Azula ¿Cuándo dije eso? Preguntó Tile, levantando las cejas con curiosidad Oh, cuando todo esto comenzó, en el barco de Zao ¿Recuerdas, nos hiciste desayunar en la cocina? Respondió Azula Oh, sí, lo había olvidado Supongo que como no hemos estado en un barco por un tiempo, se me olvidó Dijo Tile, y ella cambió de tema sin seguir ¿Cuándo crees que Mai terminará? Azula levantó una ceja Mai había ido a pasar tiempo con su madre y su hermano pequeño, mientras su padre asistía a una reunión con algunos de sus funcionarios Azula no se había molestado en preguntar sobre la reunión, asumiendo que si era importante se enteraría Realmente no me importa Supongo que cuando se aburre Dijo Azula, y Tile aceptó esa respuesta Llegaron a la habitación de Azula y entraron Azula creyó ver un destello de movimiento en su balcón ¿Viste eso? Le preguntó a Tile La acróbata negó con la cabeza Vi algo moviéndose en el balcón Dijo Azula y encendió una bola de fuego azul en su mano Su control había regresado poco antes de que llegaran a Onasu Salió al balcón y examinó el pequeño espacio No vio nada, y cuando miró por encima del borde, no vio nada en la oscuridad Ella entrecerró los ojos Rápidamente miró hacia arriba, pero no pudo ver nada encima de ella bajo la lluvia Azula, dijo Tile desde el interior de su habitación Azula entró y cerró la puerta del balcón Estaban a treinta metros del suelo, por lo que no se había molestado en cerrar la puerta Ahora, sin embargo ¿Y qué pasa, Tile? Ella respondió a su amiga Tile estaba de pie junto a la cama, sosteniendo algo en sus manos Cuando se giró, Azula vio que era su postizo El que le habían arrebatado horas atrás Los ojos de Azula se abrieron y tomó el adorno de manos de Tile Pensé que habías perdido esto, ¿no te lo quitó Soka? Azula no respondió Miró alrededor de la habitación con cautela, como si esperara un ataque Sus ojos se posaron en la cama, donde encontró una hoja de papel doblada Lo tomó, lo desdobló y rápidamente leyó la nota Se quedó rígida por un momento y luego dejó caer la nota sobre la cama Él había estado aquí, hacía apenas unos momentos, y probablemente era la fuente del movimiento que ella había detectado en el balcón No podría haber llegado muy lejos, si estuviera aquí, entonces el avatar podría estar aquí también Rey Bumbi Él había dicho que él y el maestro Aile eran amigos, y basándose en lo que ella sabía del pequeño monje molesto, asumió que él intentaría rescatar al anciano Soka estuvo aquí En tu habitación Dijo Tile, leyendo la nota por sí misma y mirando el adorno en la mano de Azual Tile sonrió para sí por un momento y luego frunció el ceño Es posible que todavía esté cerca Dijo, y sus ojos se posaron en la puerta cerrada del balcón Podemos hacer sonar la alarma y capturarlo El avatar podría estar aquí también, junto con el lobo marino Azula asintió, pero todavía estaba perdida en sus pensamientos Soka era inteligente, ¿por qué se arriesgaría de venir aquí y dejar un mensaje? ¿Fue una trampa de algún tipo, o pensó que ella no habría regresado para encontrar el mensaje tan rápido? ¿Por qué dejaría la nota? ¿Por qué vendría aquí? Yo, dijo Tile, creo que causaste una buena impresión Azula puso los ojos en blanco Le indicó a Tile que la siguiera y casi chocan con Mai cuando salían de la habitación Azula señaló con la cabeza en la dirección en la que iban y Tile le explicó la situación mientras caminaban Encontraron a un capitán del ejército después de doblar el pasillo Capitán, envíe tres escuadrones de soldados al patio donde se encuentra retenido el rey de puesto Supongo que el avatar actualmente está tratando de liberarlo Quiero que usted y otro escuadrón vengan con nosotros hasta el techo El hombre saludó y se fue a cumplir sus órdenes A Azula, Mai y Tile pronto se desunió el mismo capitán y un escuadrón de sus hombres El oficial informó a sus soldados y le dio a Azula la cantidad de tiempo antes de que los otros escuadrones convergieran en el patio Tenían cinco minutos para situarse en el tejado Azula no estaba segura de que hubiera alguien allí arriba Pero había determinado que era el punto de encuentro más probable para ellos Si Soka había entrado a su habitación y luego había salido del balcón nuevamente Entonces probablemente le habían asignado vigilante Dada su capacidad para ver en la oscuridad, pensó que era una suposición razonable Soka observó con horror como tres escuadrones corrían hacia el patio Todavía los desconocía y dudaba que fueran una patrulla de rutina Se agachó hasta el borde del techo y sacó su boomerang Apretó los dientes cuando empezó a sospechar la causa de este cambio repentino en las patrullas Golpeó el boomerang en el borde del tejado y el símbolo de su cargo resonó con un sonido que se extendió por toda la ciudad La cabeza de Andy Katara se giró para mirar en su dirección, y él tomó su regrete en la mano Con su espada completamente desenvainada, se esperaba que la luz llamara la atención de las fuerzas que se acercaban a Andy Katara Al ver una oportunidad de al menos acechar a algunos de los soldados Soka arrojó su boomerang al aire y chocó con los principales soldados del escuadrón más cercano a sus componentes El hombre cayó al suelo y algunos de sus hombres tropezaron con él El boomerang volvió a él y lo atrapó Se enderezó y escuchó un lento aplauso detrás de él Al darse vuelta, vio a Azula y sus amigos, así como a un escuadrón de soldados Azula le estaba sonriendo Soka apretó los dientes Entonces fue su culpa Dejar la nota y el postizo había sido una mala idea Bueno, coloreame sorprendido Eres más idiota de lo que pensaba Azula dijo secamente Un idiota, ¿verdad? Dijo, y luego levantó una mano para tocarse ligeramente la boca Vio las esquinas de la propia contracción de Azula, y luego desapareció Tile parecía muy molesta, ya que había sido arrastrada hacia una lluvia para la que no estaba preparada Mai se parecía a Mai ¿No lo entiendes? Déjame reformularlo Tonto Lento No iluminado Oscuro ¿Debo continuar? ¿Terminaste de cuestionar mi inteligencia? Tengo planes para esta noche, así que... Bromeó Soka Oh, no, no lo entiendes No estoy cuestionando tu inteligencia Estoy negando su existencia por completo Soka resopló fuera de sí Puso los ojos en blanco y adoptó una postura preparada Abrió su tercer ojo Observó a los soldados con él y sintió un frío nudo de miedo en su estómago Se llevaron a uno de los soldados Completamente tomado por hiputrefacción Soka respiró hondo y se concentró en la puerta en su mente Lo abrió por completo y dejó que el poder fluyera sin control Si hubiera habido luz de la luna, o si se hubieran encendido las antorchas y las linternas de tormenta, la nación del fuego reunida contra él habría visto una sombra extenderse por el suelo hacia ellos Lo habrían visto retorcerse y curvarse con vida propia Pero la única luz que se encontró fue la de la espada de Soka, y no era lo suficientemente fuerte como para mostrarles la verdad Katara escuchó el sonido del arma de su hermano Ella giró la cabeza en su dirección y lo vio dibujar Regret Ella lo vio lanzar su boomerang y escuchó un estrépito no muy lejos de ellos ¡Aran! Ella gritó Tenemos que salir de aquí Movió los brazos con los movimientos circulares que su maestro le había ordenado practicar durante horas y se elevó en el aire sobre un pequeño chorro de agua Derramó más lluvia en él y se elevó más Aan la miró desde su posición y le dijo algo a Bumi antes de saltar de la celda del hombre Lanzó dos corrientes de aire a su lado y derribó a dos escuadrones completos de soldados Formó un air scouter y los dos corrieron hacia Soka Katara dejó caer su chorro de agua y formó una masa de tentáculos líquidos a su alrededor mientras escalaba el costado del palacio En unos momentos estaban en la cima y encontraron a Soka en la pelea de su vida Un escuadrón completo de soldados lo atacó en ataques coordinados y él apenas pudo evitarlos Una lanza se hundió en su pecho y por poco le cortó la cabeza antes de que lo ensartara Lo quiero vivo Azul la espetó mientras enviaba una ráfaga de fuego concentrado hacia Aan Ninguno de ellos debe ser asesinado Katara se lanzó entre la multitud de soldados y ayudó a su hermano a ganar espacio para respirar Él la sintió con la cabeza en señal de agradecimiento y continuó luchando Blandió su espada alrededor de ellos justo a tiempo para desviar los cuchillos que Mai había arrojado en su dirección Aún así, entre todos los soldados, Azula y Mai, Tile se acercó e inmovilizó a Katara Al ver a su hermana desplomarse en el suelo, Soka rugió con furia El grito hizo que los hombres a su alrededor se detuvieran por una fracción de segundo con miedo Y esa era la oportunidad que Soka necesitaba Hizo girar el arrepentimiento con una velocidad prodigiosa La escarcha debía cubierto la hoja, dejándola tan blanca como la luna Soka pateó a un hombre en el pecho y lo envió rodando por el techo Aan saltó a su lado de la nada y hizo sonar su silbato de bisonte Atacó con el pie y ambas manos, inclinándose hacia atrás mientras disparaba a varios soldados lejos de ellos Katara logró ponerse de pie con dificultad, pero no pudo hacer agua control Ella tomó una posición entre los dos chicos que defendían a la Nación del Fuego Quedaban pocos para enfrentarlos Todo lo que permaneció en forma para luchar fue Azula y sus amigos, dos maestros fuego y el hombre que había sido tomado por el efecto de Batu que pudre el espíritu La Nación del Fuego los rodeó Azula adoptó una postura de fuego control ¿Bumi? Preguntó Soka, observando a su enemigo con cautela Aan negó con la cabeza Él no vendrá con nosotros Tenemos que seguir adelante ¿Puedes hacer algo con esa luz? Katara preguntó Les está diciendo exactamente dónde estás Si no fuera por eso, estaría demasiado oscuro para qué Soka se dio cuenta de a qué se refería Pensó que Azula tenía razón, era un idiota Le resultaría mucho mejor luchar contra ellos si estuviera completamente oscuro y si su espada no emitiera luz Enfocó la sombra de Ko y sintió la familiar sensación de tirón en el fondo de su mente La oscuridad se extendió por la espada a partir de la palabra que había escrito con su propia sangre En un segundo, estaban casi en completa oscuridad Los maestros fuego no tenían la intención de quedarse quietos para dejar escapar a su presa Inmediatamente, los maestros fuego, a excepción de Azula, lanzaron tres chorros de llamas hacia el grupo Aan disipó el fuego con una rápida patada de viento y Soka jaló a Katara detrás de él Sonó un gemido familiar y Apa aterrizó cerca Soka arrastró a su hermana hacia el bisonte y ella logró verlo a través de las esporádicas llamaradas de los maestros fuego Ella comenzó a subir y Soka corrió de regreso hacia Aan Desvió otro de los cuchillos de Mai y se preguntó brevemente cómo era posible que ella pudiera verlo lo suficientemente bien como para ser tan preciso Aan escuchó a Apa gemir y corrió hacia el sonido No pudo ver a su compañero animal hasta que estuvo a sólo unos metros de distancia La lluvia y lo avanzado de la hora hacían casi imposible ver más allá de unos pocos metros, e incluso eso era difícil Saltó sobre la silla y siseó ¿Katara? ¿Soka? Soka aún no ha vuelto Katara respondió Soka podía oírlos susurrar bajo la lluvia, pero no les prestó atención en ese momento Se sentía mal del estómago y le temblaban las manos Azula, Mai y Tile guardaron silencio Escudriñaron la oscuridad y escucharon Soka tampoco les prestó atención, ni a los dos maestros fuego incorruptos Toda su atención se centró en el único hombre que había sido completamente cautivado por Bahatu Quería irse, darle la espalda al hombre y no volver a verlo nunca más Pensó que tal vez se recuperaría del veneno en su corazón, tal vez como lo había hecho Zuko ¿Pero podría él? ¿Era siquiera posible regresar cuando no había nada bueno en él? Soka se estremeció Se giró para irse, pero diez palabras resonaron en su mente El precio de la misericordia pesará pesadamente sobre vuestros hombros Recordó otra noche cuando había huido de Azula Aran había detenido su mano y le mostraron misericordia a un hombre diferente Sabía bien lo que eso había provocado y nunca lo olvidaría Tomó a regrez con ambas manos y en un momento todo terminó Un cuerpo cayó, pero no tocó el suelo Soka miró a su alrededor, pero el hombre ya no estaba Un segundo estaba allí y al siguiente ya no ¿Qué le había pasado? Buscó en silencio por un momento, esperando estar equivocado, rezando para poder recuperarlo, que el hombre aún viviera y pudiera ser salvado del mal podrido No importaba hacia dónde mirara, el hombre ya no estaba Soka esperaba haber escapado de él Se oyeron pasos chirriantes Un hombre caminaba enojado y confundido Era un maestro fuego, tomado enteramente por Bahatu Su espíritu había sido corrompido y destruido Tropezó por la cueva oscura, tratando desesperadamente de encontrar una salida Hola Dime dónde estoy yo te lo quemaré Él chasqueó No mintió, porque lo había hecho antes con innumerables prisioneros ¿Quemármelo? Preguntó una voz espantosa El sonido de un hundimiento llenó el aire El hombre disparó hacia la voz, pero no alcanzó a nada No, no creo que lo hagas Dijo Tom